Buenas tardes, Buenas tardes para todos, un gusto saludarlos desde la tierra del cumbe mayo, un abrazo fraterno a quienes se conectan a esta segunda edición de Tertulia del Carnaval. El gobierno regional de Cajamarca ha creado esta propuesta cátedra Cajamarca y esta vez uno de esos productos que busca acercarnos a los cajamarquinos, pero además acercarnos a los turistas a nivel nacional y en el mundo entero se llama Tertulia del Carnaval. Vamos a agradecer a quienes se han conectado en la primera edición, tuvimos aquí a cuatro carnavaleros, estuvo don Guillermo Salazar, estuvo don Vico Serna con nosotros compartiendo todas sus experiencias. Y hoy tenemos a cuatro personajes reconocidos que han escrito mucho sobre la historia de nuestro carnaval, que además nos han regalado mucha alegría y que más adelante van a compartir con nosotros esta noche de Tertulia del Carnaval. Estamos en vivo y en directo vía la página de Facebook del gobierno regional de Cajamarca, gracias a Caxacision también estamos conectados en sus redes sociales. Estamos en vivo y en directo vía Cajamarca es Carnaval, Cajamarca Reporteros, Cajamarca Televisión, Descubre Cajamarca, Diario Paladín, el informante Cajamarca también transmite en directo esta edición, Cumbe Televisión, La Caja Noticias, Los Galanes del Carnaval, Mac Televisión, Nandito Records, la Orquesta Hermano Sánchez también comparte esta transmisión en vivo y en directo. Gracias a nuestros amigos que se conectan en todas las provincias de Cajamarca, Celendín, Cuterbo, Chota, Bambamarca, San Pablo, Contumasá, y a quienes también están enlazados con nosotros vía los grupos del norte del país y de la capital de la República. Aquí empieza Tertulia del Carnaval. Para los cajamarquinos es un gusto compartir con ustedes nuestras historias, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Sinceramente nos alegra mucho que hoy podamos alegrarnos un poco en medio de una situación tan complicada, de una situación tan difícil que le ha tocado enfrentar al país y al mundo entero. La pandemia intenta doblegarnos, la pandemia intenta vencernos. Sin embargo, estos hombres de blanco, el personal de salud, está en los hospitales, en los establecimientos, luchando contra este enemigo invisible. Y para ellos venga también nuestro reconocimiento, nuestro abrazo fraterno. Es preciso recordar que hay muchos cajamarquinos que vienen padeciendo este mal. Saludamos desde aquí a los familiares y también a nuestra querida Violeta Valdés, cantante de Don Guillermo y su conjunto, una mujer cajamarquina talentosa, de corazón noble, muy alegre carnavalera, que hoy está enfrentando, intentando salir de esta situación tan intrincada. Y sé que lo va a lograr, sé que ella va a salir victoriosa y que seguramente cuando esto pase otra vez nos seguirá regalando sus coplas de carnaval. Desde aquí, estimada Violeta Valdés, todos tus amigos carnavaleros y cajamarca entera, está pendiente de tu estado de salud y esperamos que pronto te recuperes. Vamos a iniciar esta noche de tertulia del carnaval. Está con nosotros Marco Sánchez, cantautor, compositor cajamarquino, carnavalero de corazón, muy alegre y que esta noche nos va a regalar sus coplas de carnaval. ¿Cómo estás Marco? Un gusto saludarte, bienvenido a Tertulia del carnaval. Bueno, Martincito, de antemano muchas gracias por esta invitación, como lo estás haciendo con todos los representantes de nuestro carnaval. Gracias a nuestro pueblo que, bueno, nos han impedido, bueno, este año me dirijo a nuestro pueblo. Estamos impedidos de hacer nuestro carnaval, pero con estas cositas que se está realizando, estamos llegando a ustedes. Nuevamente, Martincito, gracias. Buenas tardes, cajamarca. Muchas gracias, mi querido Marco, y qué gusto poder verte en medio de esta situación, como ya lo habíamos dicho, tan difícil, donde la vida debe ser el principal recurso por el cual debemos luchar y defender. Son momentos donde hay que defender la vida y, obviamente, esta noche es un momento para compartir esta tertulia del carnaval, habiendo procedido con todos los protocolos correspondientes. Está también con nosotros Nancy Mendoza Zamora, carnavalera ella, también alegre, cajamarquina, y que nos ha regalado sus coplas del carnaval, grabó con quien fuera uno de los personajes más reconocidos de nuestro carnaval, don Carlos Minchan, que en paz descanse y que desde el cielo seguramente estará también entonando sus coplas del carnaval. Señora Nancy, buenas noches, bienvenido a Tertulia del carnaval. Buenas noches al pueblo de Cajamarca, gracias a ustedes por la invitación que me han hecho, estoy muy feliz de estar al lado de mis compañeros y para hablar de Cajamarca y de nuestro carnaval, feliz de compartir esta noche con todos ustedes. Bienvenida, bienvenida esta noche a este programa. Está también con nosotros un educador, un maestro, y la verdad es que conversar con Alfonso Pocho Velázquez es hablar sobre formación en niños y jóvenes. Y esta noche, precisamente, desde ese ángulo de la música, desde ese ángulo de la alegría que representa nuestro carnaval, Alfonso Velázquez, nos va a compartir esas experiencias en la música y sobre todo nos va a alegrar para hacer de esta Tertulia del carnaval una noche bonita donde todos ustedes puedan también compartir con nosotros sus alegrías y vivencias de esta fiesta tradicional. Mi querido Pocho, buenas noches, bienvenido a este programa. Buenas noches Martín, muchas gracias por la invitación. En verdad agradecer infinitamente al gobierno regional de Cajamarca por esta iniciativa. Creo que tú lo dijiste al empezar el programa. Estamos atravesando un momento un poquito penoso, álgido, pero creo que también sirve para poder reunirnos así de esta manera y tratar de no olvidarnos de algunas festividades que tenemos tan grandes como nuestro carnaval de Cajamarca. Quisiera por favor, con tu permiso, pedir nuevamente un homenaje que sea póstumo a grandes carnavaleros que ya nos adelantaron, que ya están en el cielo y que últimamente dos personajes como es nuestro amigo Huicho Cajamarquino y el doctor Cieza, que fue el tecladista de los grandes romanceros del cumbe mayo y, por cierto, mi gran compañero del arte, Lucho Escalante, que está en el cielo, carnavalero también él, por cierto. Creo que hasta donde están, una oración para ellos y estamos siguiendo sus pasos simplemente y también pedir por la recuperación de nuestra gran amiga y compañera del arte, doña Violeta Valdés y permítame con el permiso respectivo a un carnavalero también que ha hecho mucha demostración de lo que significaba en las comparsas, me refiero al profesor Antony Velázquez Chávez. Él está delicado también luchando para salir de este mal momento y creo que con la fuerza de todos nosotros va a salir adelante. El abrazo de todos los carnavaleros que esta noche están con nosotros hasta la eternidad de quienes ya gozan de la gloria divina. Quien también está con nosotros, Julio Zamora Castro, él desde ese lado de la investigación ha escrito varios libros sobre instrumentos típicos de Cajamarca, ha escrito mucho sobre el clarín, nos ha regalado largas horas para enseñarnos sobre la construcción de nuestro clarín, este instrumento típico, este instrumento tradicional de nuestro legado, de nuestra historia. Buenas noches, don Julio Zamora, bienvenido a Tertulia del Carnaval. Buenas noches, Martín, gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo esta tarde, esta tarde noche con compañeros del arte, muy queridos, muy amable por la invitación. Bienvenido, bienvenido don Julio Zamora, vamos a comenzar este programa, pero antes yo debo indicarles a todos los que están conectados con nosotros esta noche y desde aquí los saludamos a Christopher Lozano, a William Alcántara, a Dante Aquino, a Juan Tassi, a Francisco Edil, a Kaori, a Maylen, a Leonard Terán, gracias por conectarse con nosotros. Envíennos también sus coplas, sus saludos, que más adelante vamos a hacer mención. Debemos indicar que todo el equipo de producción, así como los invitados esta noche a esta Tertulia del Carnaval, han sido sometidos a pruebas moleculares. Agradecemos a la Red de Salud Cajamarca, del gobierno regional de Cajamarca, por haber podido acercarse a este equipo y estamos viendo en imágenes justamente como nuestros músicos, nuestros cantantes carnavaleros han sido tamizados y los resultados los hemos recibido hace ya varias horas y todos felizmente han arrojado negativo a esta prueba molecular que ustedes están viendo precisamente en vivo y en directo. Cabe precisar que en estos tiempos de pandemia es importante que guardemos todas las medidas correspondientes para que alejemos el virus. Este enemigo invisible se viene expandiendo a nivel nacional y es importante que guardemos todas las medidas preventivas. También los ambientes del CEDE Televisión han sido desinfectados con amonio cuaternario de quinta generación para guardar justamente las medidas y la prevención necesaria para llevar a cabo la edición de este programa. Vamos a empezar conversando con Marco Sánchez, más conocido como Sacuechochos. Marquito, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco respecto a ese significado del carnaval para los hermanos Sánchez. ¿Cuánto ha contribuido la alegría de la gente para que los hermanos Sánchez ocupen el sitial que hoy tienen, no solo en Cajamarca, sino a nivel nacional? Bueno, para nosotros significa toda una vida, hermano. Yo creo que todo cajamarquino nace con su carnaval, como el dicho dice, nace con su pan en la mano. Nosotros hemos nacido, creo que todos muchos cajamarquinos y nosotros estamos hasta la fecha llevando ese carnaval. Creo que el destino nos ha indicado de venir a alegrar a la gente y lo estamos haciendo. Y creo que en este año nos han puesto una soga al cuello, digamos, para no poder cantar. Eso nos apena mucho, pero en estas oportunidades queremos hacerlo de corazón. Ya vendrá la oportunidad de interpretar una cancioncita. Y para nosotros, como decíamos, hermano, el carnaval es nuestra vida. Desde muy niños nos dedicamos al carnaval. Tengo aquí recuerdos de Pochito. Me acuerdo, hace poco me envió una foto cuando estamos juntos con Don Guillermo, integrando a la orquesta. Me dio una alegría enorme Pochito. Y el ver cómo hemos compartido momentos inolvidables. Cuando ya nos separamos de Don Guillermo para formar los hermanos Sánchez, decidimos grabar nuestro carnaval. Las aventuras, las vivencias, los pasajes que teníamos. Se nos ocurrió a nosotros, los hermanos, hacer una grabación en el año 93. Y mira que pegó mucho. Agradezco a nuestro pueblo cajamarquino. Creo que cambiamos un poquito la tendencia de carnaval. Y pegó mucho. Agradezco a nuestro pueblo y a toda la gente que nos escucha. Estamos acá, hermano, hasta cuando se pueda. Cuando Marco habla de sus hermanos, es justamente mencionar a esta agrupación, a este grupo humano que acompaña a Marco en el escenario y que se ha ganado el respeto, la admiración de toda Cajamarca, pero además de quienes están lejos y añoran regresar a su tierra para disfrutar de nuestro carnaval de Cajamarca. Este año, ya lo dijo Marco, se hace difícil, es complejo. Mañana estaríamos ya celebrando el bando del carnaval y seguramente los hermanos Sánchez, así como mi querido Pocho, también Julito Zamora, señora Carmen, seguro se estarían preparando para entonar nuestras coplas del carnaval. Lamentablemente tenemos que seguir cuidándonos. Se nos hace complejo porque nuestras calles ya estarían adornadas también de calle a calle o de esquina a esquina con nuestros coloridos momentos que nos ha tocado vivir, pero además con estos pasacalles que se cuelgan y que nos alegra y también permite que los turistas puedan captar fotografías, celebrar esta fiesta del carnaval. Y hablando de esos hermanos Sánchez, están con nosotros esta noche y vamos a invitar a Marco para que nos regale unas coplitas del carnaval, como que vamos calentando este ambiente. Por ahí sí nos ayuda también Pocho Velázquez a cantar estas coplas. También la señora Nancy Mendoza que nos ayude con las coplas del carnaval. Y para quienes se están conectando, aquí están con nosotros los hermanos Sánchez. Los Sánchez son los Sánchez, ¿no? Adelante, Marco. Vamos a ver este... Para todo nuestro... Estoy seguro, hermano, que has hecho mención de muchos lugares que están conectados en este momento. Un saludo muy especial, muy cariñoso. Un abrazo fraterno para todas nuestras provincias. Con mucho cariño y vamos a ver cómo están estos tubos musicales medios guardados, sin poder... Una desempolvadita, una limpiadita de tubos. Quieren ganar nuestras mencitas de tubos musicales. Más adelante, más adelante. Ya viene el cañacito. Vamos a ver. A ver, vamos a cantar... ...al estilo Cajamarca. Aquí estoy porque he venido, y aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Porque he venido, aquí estoy. Si me muestran malas caras, si me muestran malas caras, como he venido, me voy, como he venido, me voy. Alegremos esta casa, y alegremos esta casa, no por su merecimiento, no por su merecimiento. Si no por la gente honrada, si no por la gente honrada, que está de puertas adentro, que está de puertas adentro. Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya van. Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya van. Los hermanos Sánchez con su carnaval. Los hermanos Sánchez con su carnaval. Alegres, contentos, vamos a cantar. Alegres, contentos, vamos a cantar. Con nuestras canciones tú vas a bailar. Con nuestras canciones tú vas a bailar. Al carnaval de mi tierra, ¿qué va a haber? Al carnaval de mi tierra, ¿qué va a haber? Donde se monta caballo, sin querer, con su canchita, su mote, su mujer. Que bonito es carnaval, ¿qué va a haber? Que bonito es carnaval, para que lo sabe gozar. Como yo lo sé gozar, como yo lo sé gozar, bonito lo es de pasar, bonito lo es de pasar. Y ahora sí, 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 ahora no me voy de aquí. Un barril y una payanca, toditito es para mí. Los hermanos Sánchez esta noche con nosotros. Un barril y una payanca, toditito es para mí. Marquito, ya estaría hirviendo seguro la chicha ahí en San Pedro. Cómo no, mi hermano, recuerdo de grandes. Mi padre era un gran sanpedrano, un gran carnavalero también, que no le faltaba su chichita. Y no nos dejó la herencia, hermano, de cómo hacía esa chicha. Algunos vecinos ya también se preparaban. Ahora ya es puro ron y graciosa nomás, ¿no? Y whisky, y whisky, y whisky. Y cervecito, bueno, lo que está a la mano desde el día de nuestro carnaval está cambiando un poquito, ¿no? Estimado Pocho, ¿cómo describiría usted el estilo de esta agrupación cajamarquina de nuestros hermanos Sánchez? ¿Por qué es que cuando suben los hermanos Sánchez al escenario, la gente se alegra tanto? En este momento, por ejemplo, nos ha hecho zapatear el corazón otra vez. Y seguramente que muchos cajamarquinos, muchos de ellos fuera de nuestra tierra, también deben sentir lo mismo, esa emoción cuando escucha cantar a Marco Sánchez y a sus hermanos interpretar nuestras coplas del carnaval. Bueno, en primer lugar, siempre he dicho, los hermanos Sánchez son grandes y excelentes músicos. He tenido la oportunidad de compartir el escenario con ellos, cuando estuvimos en la orquesta de Don Guillermo, luego ellos. Yo siempre he felicitado, cada vez, su participación, su forma de hacer el carnaval, porque yo pienso que debe haber una libertad, y hay una libertad. A veces empezamos a criticar que por qué lo hizo de esta manera, por qué lo hizo de otra manera, que ya lo malograron al carnaval. Y no es así. Si nos damos cuenta, vamos enriqueciendo cada vez más. Lo que invoco siempre es respetar los estilos. Si alguien tiene un estilo en buena hora, los hermanos Sánchez tienen un estilo característico, entonces hay que respetarlos también a ellos. ¿Quién sabe? Nancy tiene un estilo también característico de quienes hablan, pero creo que los hermanos Sánchez siempre han demostrado una gran calidad musical, sobre todo el no quedarse ahí, porque a veces hay muchas agrupaciones que salen, sacan un disco, una… qué sé yo, y luego se quedan. Veo el trabajo de ellos continuamente, están buscando temas nuevos, con su chacota, con su picardía, con su alegría que le pusieron un poquito más de picante al carnaval, y eso es bueno, ¿no? Porque justamente, como tú dices Martín, solamente los escuchamos y salimos a saltar, como se dice, ¿no? Lo he visto a Marco, en el inicio del programa lo he visto intentando soltar unas lágrimas, y es que cuando vivimos estos momentos tan tensos, y cuando se dan estos espacios, donde nos permite reflexionar sobre nuestra fiesta tan tradicional, esa fiesta que nos enorgullece cada vez que hablamos del carnaval, también seguramente nos hace pensar en este reto de tener que cuidarnos para tener que pasar nuestro próximo carnaval, y ojalá que hayamos vencido para esa época este COVID-19. Señora Nancy, ¿qué significa para usted el hecho de interpretar una copla de carnaval? Cantar, llegar a una casa, por ejemplo, saludar a los dueños de casa, interpretar estas coplas, alegrar el corazón, pero sobre todo decirles presente, aquí estamos los carnavaleros, ¿en febrero o en marzo? Cómo no. Es una alegría total, ¿no? Porque uno recuerda lo que antes hacíamos, porque actualmente casi hemos perdido la costumbre de llegar a las casas y participar dentro de ellas. Entonces, yo recuerdo mucho cuando participaba con la Embajada del CUMBE, llevábamos, porque yo participé allí junto con ellos, entonces llegábamos a cada casa y la tradición era cantar, alegrarnos, hacerlos bailar a todos los vecinos, porque incluso en una sola casa venía cada vecino y se reunía para seguirla. Y te echaban tu polvito. Claro, cómo no, imagínate. Marco siempre pensando en el polvo. En el polvito, ¿no? Sí, pero era muy sano, ¿no? Nosotros acostumbrábamos a que nos inviten nuestra chichita de jora. Entonces, es recordar esos tiempos. De verdad que uno añora no querer regresar, pero como dice Pochito, el carnaval va progresando. Eso ya son otras costumbres las que se juntan a lo que antes era y, bueno, pues respetarlo. Don Julio, la señora Nancy ha mencionado que había un respeto especial, un cariño cuando uno llegaba a la casa a cantar las coplas de carnaval. Ahí nos esperaba o el chancho colgado, ¿cierto? El frito y tal vez esas papas con ají de guacatay, su chiche jora y nos recibían para cantar estas coplas, el pique. Saquen el pique, ¿no? Su ceviche de caballas, ¿no? ¿Cuánto hemos ido perdiendo en el tiempo este tipo de costumbres, de tradiciones, don Julio? Bueno, en nuestro tiempo habían casas amplias. Cada vez las casas se achican más. Uno. Dos. Con su patio grande, ¿no? Claro, pues. Exacto. Entonces uno se reunía con los amigos. Cuando uno andaba con familia, todos nos íbamos. Yo recuerdo mucho a mi papá que nos preparábamos y nos íbamos hasta Otusco, toda la familia, de quedada, a la mamá Anita. Y en la mamá Anita en su casa grande había espacio para todos. Nos íbamos de quedada. Y nunca faltaba uno o dos chanchos, una huish. O sea, era el carnaval de semana. Nosotros, llatos de risa, escuchándolos cantar. Y eso ha quedado grabado en todos nosotros, ¿no? Había comida chicha, los ricos incurtidos y los macerados. Macerados que preparaba mi tío. De capulí, de tuna, de pasas con guindones. Y también un aguardiente bueno de San Pablo Magdalena, pero de los buenos, ¿no? Rico, aguardiente puro. Eso era lo que tomamos, ¿no? Eso se tomaba en esa época. Por aquí, por ejemplo, nos han traído un macerado. Macerados el chocho, dice aguardiente. 100% puro con frutos y plantas cajamarquinas. Gracias a macerados el chocho. Este debe ser de eucalipto. Ah, miren, fíjense. Antigripal. Propicio además para la época. Antivirus. Antivirus. Bueno, y las familias andaban de quedada. Y siempre había un petate y un colchón y uno se acomodaba a dormir, ¿no? No había tiempo para dormir seguro tampoco. No, es que te cansabas de bailar o ver bailar y de jugar con los primos, primas, etcétera. Pero llegaba un rato y ya, pues, el cansancio, ¿no? Siempre se acomodaba por ahí en la casa de la mamanita. También. O sea, que le gustaban las primas a nuestro. ¿Y a quién no? En carnaval. Justo es para eso, para compenetrarse. Compenetrar con las primas. Con las amistades. No, es que también hay vecinas, ¿no? Hay a las vecinas. Claro. Esa era la forma como nos recibían. Y que además todavía en algunas familias en Cajamarca se conserva esta forma tan tradicional, esta forma tan típica y sobre todo tan querendona. Si hay algo que nos caracteriza a los cajamarquinos, y lo dicen afuera, es que los cajamarquinos tenemos ese sello impregnado. Los cajamarquinos son alegres. Los cajamarquinos son querendones. Se enamoran muy rápido, así como Marco Sánchez. Ha perdido la cuenta. Imagínense ustedes. ¿Cuántos años tienes, Marquito? Muy cajamarquinos. Muy querendón. Ese es su sello, su sello especial. Vamos a ver un video de un cajamarquino que este año lamentablemente ha tenido que guardar el disfraz, suspender esa alegría, mantenerse en casa para cuidar a su familia. Y envía un mensaje para los jóvenes, envía un mensaje para los carnavaleros. Vamos al barrio San Sebastián a ver cómo este año han tenido que suspender todas esas actividades tan tradicionales para tener que aguardar por la salud. Por respeto a Cajamarca y a mi familia, guardo mis disfraces y mi alegría. El COVID no nos deseará. Estimado Pocho, ha tenido que guardar esta señorita. Fíjate, en el clóset ha guardado los trajes del carnaval, esperando que esta situación pase. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes que todos los años participaban del concurso de patrullas y comparsas, de nuestro curso del carnaval, y como hemos visto en imágenes, tienen que guardar sus trajes? Bueno, que tengan un poquito de paciencia, porque creo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así es que esto va a pasar, sabemos de qué esto va a pasar, que cuándo no lo sabemos. Pero yo en verdad felicito por que han tenido que hacer este tipo de acciones, si se quiere decir así, de guardar los uniformes, con qué pena se lo ve que se lo guarda, porque era una alegría que cada año se iba renovando, ya pintando, arreglando, poniendo o creando algún motivo para poder salir. Que tengan paciencia, que todo va a pasar y volvamos nuevamente a nuestro carnaval y todos juntos volvamos a cantar, saltar, y nuestro corso, y todas las cosas que nos demanda siempre nuestro carnaval. Vamos a seguir repasando lo que fue el 2020, nuestro reto del carnaval, y a quien le tocaba interpretar sus coplas de carnaval, es a la agrupación Serranova. Adelante. ¡Hermano Sánchez! ¡Serranova, acepte el reto! ¡Serranova, acepte el reto! ¡Gracias! Ronderito, ¿aceptarás el reto? Ahí Dani Chavarría retaba a nuestro amigo Ronderito en la capital de la República y el Ronderito respondía a ese reto así. Veamos. Hola amigos, les saluda Hernando Vargas, el Ronderito desde la Matarina de Lima, Perú. Acepto el reto de Serranova por tratarse de nuestro carnaval. En Cajamarca se goza, en Cajamarca se vuelve una pista muy tradicional, esta pista muy tradicional. En Lima la Matarina, en Lima la Matarina, que presenta el carnaval, que presenta el carnaval. Matarina, 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 de algo. Si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón. Matarina, 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 de algo. Si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón. El reto para los alegres de Bambamarca. ¡Uy, Chapaesita! Gracias a nuestro amigo Ronderito. Es otro embajador también de nuestra cultura, de nuestra historia. Él allá en Lima puso un restaurante típico, tradicional de Cajamarca. Y además tiene un corazón grande porque cada año nos recibe en la capital de la República. Este año llevamos, o el año que pasó, llevamos el carnaval a la capital. Estuvimos con el presidente de la República. Lima vibró con nuestro carnaval de Cajamarca. Y el Ronderito estuvo ahí también presente, acompañando a estas delegaciones. Está con nosotros Nancy Mendoza, ya lo habíamos presentado antes. Ella es una cajamarquina que tiene también un sello especial. Esta noche la vamos a escuchar cantar, la vamos a escuchar interpretar sus coplas del carnaval. Señora Nancy, coméntenos cómo era la participación de las mujeres en el carnaval y cuánto también ha evolucionado. Así como hablábamos que las coplas han evolucionado, que las formas de llegar a una casa, de comer también, la forma tradicional de nuestra gastronomía, de compartir, han cambiado. También ha cambiado esa forma de participación. ¿Cómo se alegraba usted, por ejemplo, en esos tiempos en su carnaval de Cajamarca? Bueno, de veras que a mí me ha gustado jugar mucho carnaval y nos reuníamos con las vecinas, ¿no? Y nos íbamos a la Plaza de Armas, todo el perímetro de la Plaza de Armas, cantando carnaval. Y regresábamos a seguirle en cada casa a los vecinos. ¿Cómo ha evolucionado la mujer para el carnaval? Es muy importante la participación, ¿no? Porque da toda esa alegría, porque es el complemento del caballero para poder cantar las coplas, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos el contrapunto. Entonces, es una participación que lo tenemos en todas las fiestas del carnaval y somos una mujer muy empoderada, ¿no? Para tener que hacer ese reto de presentarnos. Como usted dice, ahora es avanzado esto. Antes éramos un poco más, como le digo, yo vivía en el barrio San Sebastián, pero, bueno, como el barrio San Sebastián no me invitaba para participar en sus comparsas, me invitaba al barrio Cumbemayo. ¿Y se enamoró en Cumbemayo o en San Sebastián? Ah, no, en San Sebastián, pues. Oiga, pero en Cumbemayo tenía, de veras que en Cumbemayo tenía muchos amigos, dentro de ellos, como dice Pochito, nuestro gran amigo que ha fallecido, necesita rojas y esa, ¿no? Él tocaba el acordeón y salía justamente conmigo en la misma comparsa. Entonces, cada una teníamos, por ejemplo, el comité nos nombraba para irnos, por ejemplo, de tres amigas para irnos acá en cada cuadra y pedir su óvulo voluntario para que nosotros podamos hacer nuestros disfraces, ¿no? Porque en ese tiempo cada una hacíamos nuestros disfraces, nadie nos ayudaba, ¿no? Como los años que ya han ido evolucionando, por ejemplo, hay un fondo para que a cada comparsa se le dé su dinero para que hagan sus disfraces. Usted hablaba del contrapunto, iban por la plaza de armas y era este reto entre hombres y mujeres. Si tendría que cantarle una copla, por ejemplo, a Marco Sánchez, ¿qué le diría? Uy, Marco es profesor en el contrapunto. Marco, acompáñalo con la guitarra, hermano. A ver, mira, vamos ahí. Pochito, me vas a aconsejar. ¿Qué nota, mi querida mamisita? No, mayor será, pues, ¿no? O en la que salga. Por ahí nos encontramos. Échale, vamos a ver. A ver, vamos a ver una que... Porque él me va... Él pues sabe coplas picantes a todo dar. Yo soy... Échale nomás, suéltale una copla. A ver. No, 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 no. Sí, échale nomás la coplita. No le cambien la nota, pochito. Yo estoy esperando tu coplita para... Ahora, espérate, me acuerdo de una, pues. A ver, Marquito, vamos con usted. Y Nancy le responde. Ya, ¿listo? Claro, mejor así. Para poder responderle. Me dicen que eres paloma, me dicen que eres paloma, y que sabes encubar, y que sabes encubar. Te voy a dar mis dos huevitos, te voy a dar mis dos huevitos, pa' que lo hagas reventar, pa' que lo hagas reventar. Deja de pedir regalos, deja de pedir regalos, ya hazme caso de una vez, ya hazme caso de una vez. Ya vete antes que te parta, ya vete antes que te parta lo que tienes al revés, lo que tienes al revés. Dame lo que te he pedido, dame lo que te he pedido, que no te pido la vida, que no te pido la vida. No porque me ves chiquita, no porque me ves chiquita, no porque me ves chiquita, creas que soy huevo, he pato, creas que soy huevo. No sabrás qué has encontrado, no sabrás qué has encontrado, la horma de tu zapato, la horma de tu zapato. Todos los hombres tenemos, todos los hombres tenemos, debajo el poncho un puñal, debajo el poncho un puñal. Ay si te agarro, nancita, ay si te agarro, nancita, te hago cantar carnaval, te hago cantar carnaval. ¡Qué bonito corre el agua, qué bonito corre el agua por debajo del pascuro, como antes me querías, como antes me querías, y ahora te haces el cojudo, y ahora te haces el cojudo. ¿Y ahora? ¿O todavía así? Ahora sí, 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 ahora no me voy de aquí, un barrio, una vallanca, todititos para mí. Ahora sí, 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 ahora no me voy de aquí, un barrio, una vallanca, todititos para mí. Buen contrapunto, buen contrapunto. ¿Ve que sí podía? Sí, claro, cómo no, sino, pero ellos son más expertos, pues, ¿no?, en contrapuntos, así es que no hay nada. Antes cuando la mujer ya no tenía respuesta, había una coplita, ¿no? Se quedaron, se quedaron, se quedaron en la loma como huevos de paloma sin que nadie se los coma. Pochito, ¿tú te sabes una...? Ah, Pochito es experto también, ¿no? No tanto, sé, son muchas de memoria, pero me gustó unas que pude recatar de, que los que cantaban antes, los amigos de Cajamarca, no sé si me permites. Claro que sí, claro que sí. Ay, Chichita Colorada dice, sobre ti te tengo miedo, a pesar que me emborrachas, me haces adorar el suelo. Está buena, ¿no? Por acá dice, la china Juana soñaba que le robaban su vaca, despertó sobresaltada, empuñada de la estaca. Está buena, ¿no? Esa copla le gusta a Marco Sánchez. ¿Ah, ya? La va a recopilar. Y si hacía el dormido. Esta sí es para mi querido Marco, ¿ah? Con las mujeres de ahora yo no quiero ningún trato, porque tiene, porque hieden a ratón y alborotan a mi gato. Él es gato, pero ¿no? Y te chero, ¿eh? Gato el que se desaparece y no vuelve, ¿ya? Sí. Te manda a rodar. Ese es el perro fino. ¿Dónde estaría? Yo hace rato me preguntaba, ¿dónde estaría Marco Sánchez hoy viernes, cuando mañana sería el bando? ¿Dónde andaría sus hermanos buscándolos? Seguro mañana. Hoy, vente a cantar, acá San Sebastián. Vamos a saludar a Fanny Castañeda Banto y quiero compartir el mensaje que ella nos escribe. Dice, amo a mi tierra, tengo 42 años fuera de Cajamarca, pero día a día vivo mis recuerdos, sobre todo en carnavales. Los polvos, la pintura de cochinilla, los charcos de agua con barro para revolcarlo al que lo chapábamos seco, dice. Así es. ¿Usted se revolcaba, don Julio, también con las chinas en carnaval? En mis tiempos nos agarramos a jugar. Bueno, en mis tiempos nos agarramos a jugar carnaval, las chinas con los cholos, y agarrábamos, pues, en ese tiempo por donde yo vivía había acequias, y eran las tumbadas en las acequias, cuando llovía, y nos echábamos. Y después en la chacra que estaba siempre a la mano, había higuin, y en ese tiempo no había pantalones, todas las mujeres usaban su falda. Así es que nosotros le hacíamos la guardia y la desquitada era, pues, después que nos mojaban, nos hacíamos, alzábamos la falda y un poco de higuin, ortiga, para los que no saben qué es, y eso picaba y repicaba, ¿no? Pero bueno, no había talco también, y nos echaban cenizas. O sea, se revolcaban y se rascaban. También se revolcaban en la acequia y echándose agüita, pues, imagínense. Bueno, eso era nuestro tiempo. A Fanny por escribirnos, saludos también para Mauricio Minchan Ambrosio, Mauricio, otro carnavalero, embajador también del Cumbe Mayo. Muy bueno el programa, felicitaciones, dice. Gracias a Claudia, Paola, Elmer Chávez, Rosa Llanos, la familia Velázquez. Saludos para mi querido Pocho, dice. Están tus hinchas, Pochito, por ahí. Muchas gracias, gracias. María Saldaña, César Tasilla. Usted, Marco, ya sabe quiénes son sus hinchas. Mejor ya no las leo porque se va a poner, se va a calorar. Edgar Abanto, dice. Carnaval de Cajamarca, la fiesta más alegre del Perú. Pau Julca, Tania López, Carlos Escobedo, Joseph Bautista. Saludos para Celendín, Chota, Cuterbo, Hualgayog. Un abrazo, de verdad, para todos los carnavaleros. Más adelante seguimos leyendo sus mensajes, sus saludos y también a quienes nos recuerdan desde otros puntos del país y del mundo. Y precisamente cuando hablábamos de San Sebastián, nos vamos a ir hasta el barrio de La Chicha y El Pan. Allá está nuestro compañero Ramiro Sánchez, a esta hora de la noche, en vivo y en directo. Tenemos conexión con él. Hola, Ramiro. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Martín. Gracias por el pase. También un saludo a todos los seguidores de Tertulia y Carnaval en este momento. Nos encontramos en el populoso barrio de San Sebastián, el barrio de La Chicha y El Pan. Precisamente con el señor Fernando, que es dirigente de la Comparso, una de las más grandes en este barrio, los guardianes de San Sebastián. Señor Fernando, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Ramiro. Agradecerle por el espacio que nos permite para dirigirnos a los carnavaleros, a la población cajamarquina en realidad, ¿no? En el nuevo acontecer que estamos atravesando a través de esta pandemia, ¿no? Y nada, para poder llevarles un mensaje a cada uno de ellos a casa. Dada las condiciones del COVID, la pandemia, la segunda ola que se ha enfrentado en este momento, ustedes como comparsas ya no diseñan disfraces para celebrar la fiesta del reino, ¿no? No, claro, nosotros ya nos encontramos, ¿no?, cada uno de nosotros tomando las medidas, los protocolos adecuados, ¿no?, intentar ya no salir, no exponer, no exponer a las personas que tenemos en casa, sobre todo de alto riesgo, como son las personas mayores. Nosotros nos venimos preparando de una manera virtual a través de las plataformas, ¿no? Ustedes tal vez ya están planificando un diseño para próximas ediciones de Granada. Claro, haciendo uso de estas plataformas ya nos vamos reuniendo, ¿no?, para no perder también el entusiasmo, agradecerles a ustedes a través de su programa, también de Tertulia, para poder llevarles mensajes, ¿no?, motivadores de sensibilización en los cuales ellos comprendan que no es momento de reunirnos, ¿no? Lamentablemente esta pandemia nos quita tal vez el momento de fiesta, pero no la alegría. Exactamente, eso es lo que no queremos perder, el entusiasmo, la alegría, pero siempre llevando mensajes de sensibilización y evitando las reuniones, ¿no? El trabajo que ustedes ven, que ustedes realizan, que se puede ver en este momento, es muy detallado, muy grande. ¿Tienen ustedes qué expectativas para las siguientes ediciones de Carnaval? ¿Por qué es necesario seguir con nuestra tradición, pasadas estos malos momentos? Claro, como pueden ver, nosotros siempre dirigimos nuestro disfraz a un tema, ¿no?, netamente cajamarquino. Por ejemplo, en este caso hablamos de la Virgen de la Natividad, ¿no?, patrona de las bañas del Inca, ¿no? Todos conocemos que es un centro, este, ¿no?, ya de patrimonio, este, de la cultura, ¿no? Entonces, este, nosotros hemos dirigido en este año que ha pasado a la Virgen de la Natividad, hemos representado al niño que ella tiene en los brazos, ¿no? Y también, este, estamos desde ya con un equipo dentro del comité, el cual se encarga de diseñar y de dar detalles, ¿no?, a cada una de las partes de nuestro disfraz, como usted verá, de repente, aquí el cáliz, ¿no?, en las palomas que tenemos en una parte del decorado, de la capa, ¿no?, en la corona, la cruz, ¿no?, el significado de la cruz también, cada una de las partes nosotros la diseñamos, siempre dirigiéndolas con un mensaje, ¿no? Luba, el Carnaval, la escultura, y es de esa forma la pongo nuevo. Exactamente, y más que cultura, también para nosotros el entusiasmo, la alegría, y que en esta pandemia que estamos viviendo se sienta ese calor desde cada uno de nosotros, desde nuestras casas, hacia las personas, hacia los carnavaleros. Quien le habla es un carnavalero, pues, desde que he nacido prácticamente, desde niño, ¿no? Seguimos la comparsa que antes era la comparsa Guadalupe, ahora nos hemos convertido en una comparsa ya mixta juvenil, los anteriores nos han dejado, nos han delegado esto, y somos, pues, los guardianes de San Sebastián. Bien, muchas gracias. Martín, contigo continuamos en estudios. Gracias, Ramiro. Era nuestro compañero Ramiro Sánchez, quien estaba conectado con nosotros desde el barrio San Sebastián. Más adelante viene con otra comparsa del barrio San Sebastián para conversar sobre esta situación, y además sobre cómo vienen preparándose para próximas ediciones. Lamentablemente este año no podremos disfrutar de estos vestuarios. Bonito, además, este traje en homenaje a la Virgen de la Natividad. Vamos a continuar con más esta noche aquí en el programa. Saludamos a José Saldaña Pimentel, un abrazo, profe, también. Buen saxista cajamarquino. Los romanceros del cumple, nuestro rival también en las coplas. Un abrazo para todos los romanceros, que Dios los bendiga siempre. Y también a todos estos romanceros que ya partieron a la eternidad, allá desde donde estén, que nos sigan bendiciendo y protegiendo a quienes todavía estamos aquí en esta fiesta tradicional, esperando por ella, y que hoy tenemos que aguardar por la salud. Gracias a Antonio Ormeño, William Alcántara, discúlpenos de veras a quienes no podamos saludar, a Josep Bautista, Leonardo Juárez, Javier Díaz, Claudia Moncada, Nelly Cabanillas, Catache Cajamarca. Gracias, gracias por conectarse con nosotros. Continuamos conversando y estamos hablando con esta bella dama que nos acompaña esta noche. Las mujeres cajamarquinas representan la belleza, la inteligencia, el liderazgo de nuestra mujer que sale adelante. Y justamente el carnaval sirve para representar a nuestros barrios en el concurso de reinado, en varias noches de carnaval. Pero ese concurso sirve para demostrar también el talento, la habilidad, el carisma, la simpatía, el trabajo, los trajes que representan a nuestra mujer campesina en sus labores diarias. Y es que eso es la mujer de nuestra tierra, de Cajamarca. Una mujer trabajadora que lucha, valiente siempre por salir adelante, así como la señora Nancy, que hoy está con nosotros y que agradecemos que Dios la siga bendiciendo para que le dé más salud. ¿Qué condiciones, qué cualidades debe tener una mujer para cantar sus coplas de carnaval, señora Nancy? Primero, que le guste cantar, ¿no? Que lo haga con todo ese cariño que cada uno de nosotros siempre lo hemos hecho. Que si no le gusta, está de más, por más académica uno lo pueda poner. Porque ese es un don que uno lo tiene desde que nace. ¿Desde cuándo empezó a cantar usted? A los nueve años yo estaba ganando un interescolar en Cajamarca. ¿Y ya cantaba sus coplas también? Cantaba, no tanto de carnaval. Y perdóneme que le tenga que contar, empiezo a cantar este carnaval en el año 78, ¿no? Porque yo cantaba música criolla. Entonces viene de Lima un productor y me busca para grabar los carnavales que en el año 78 yo había ganado. Entonces es ahí cuando yo voy. ¿Y por qué no cantaba carnaval? Porque me parecía un poco difícil el tono, ¿no? Entonces un amigo de mi papá, porque yo cantaba la música criolla, entonces decía de repente, pues no, no lo voy a hacer. Entonces un amigo de mi papá me dice, el doctor Carlos Álvarez, me dijo, ¿sabes qué? Yo te enseño un tono diferente que nadie lo canta. Y fue el doctor que me enseñó ese tono y yo con eso canté en do mayor, en re mayor, en fa, porque con Carlos Minchan he cantado en fa mayor. ¿Y cómo te conoce Carlitos Minchan, estimada Nancy? Nosotros nos conocimos, y Pochito se acordará, pertenecimos a las peñas folclóricas, sábados criollos folclóricos que tenía el Instituto Nacional de Cultura. Entonces es ahí y lo tenía, claro, lo tenía este don Guillermo Salazar, estaba en la batuta de todo este elenco que pertenecíamos. Puedo decirle, si 60 personas cantábamos esa noche, en una semana cantábamos 30 y la siguiente semana cantábamos nosotros 30. Y todo lo que se recolectaba, cada uno lo repartíamos, ¿no? Yo me recuerdo mucho que ganaba 60 soles de esos soles grandes, todos. Entonces ahí cuando yo conozco a Carlos Minchan, acompañado por los hermanos Peralta, Lucho y Félix Peralta. Y entonces el señor Medardo Prado me llama y me dice para cantar con Carlos. Entonces hicimos el piloto y mire qué pena que el señor Medardo ya nos iba a entregar este año para ver si lo sacábamos porque esto ha sido inédito que teníamos con Carlos, pero lamentablemente él falleció y ya no hemos podido llegar a sacar esa matriz que lo tenía. Pero sí llegamos a grabar con el productor, con Reynaldo Vivanco, que vino desde Lima. Y es por eso que le estoy diciendo que cantábamos en fa. ¿Por qué? Porque Pochito de Recordadas del Conjunto Corazón de Cajamarca, que también pertenecía al Instituto de Cultura, el violinista solamente tocaba en dos notas, en la y en fa. Re no lo sabía. Entonces yo tuve que adaptarme a la nota para cantar en una sola nota, tanto Carlos como yo. Y es así cuando grabamos, que por cierto, he sido la persona, creo que privilegiada de cantar al lado de Carlos Minchan. Pocho, estilo especial de esta forma de cantar de Carlitos Minchan. Don Guillermo decía que es complejo poder imitar a Carlos Minchan. ¿Cómo analizas tú esto que nos han dicho varios carnavaleros? Sí, Carlitos Minchan tenía una particularidad. Tenía una voz como si le pusiera eco a él en el fondo. Donde este lo subía y le ponía una abertura de voz y de sonido que era agradable. Por eso es que ha sido un poco difícil imitarlo de esa manera. No hubo el que se dedica a pegarse bien, creo que lo va a lograr. Pero así simplemente es difícil sacarle esa voz de Carlos Minchan. Don Julio, ¿llegó a conocer a Carlitos Minchan, a este cumbe maíno? Claro, hemos trabajado juntos. Hemos sido grandes amigos de la Universidad Nacional de Cajamarca. Hemos trabajado bastante tiempo. Y carnavalearon juntos, seguramente. También en una cierta época, con Carlos Rodríguez, mi pata del alma. Él era su concuñado. Y teníamos una buena amistad. Y después llegamos a ser vecinos en el cumbe, en cierta época que yo viví por ahí también. Y bueno, hemos sido grandes amigos. Marco Sánchez también conoció a Carlitos Minchan, más conocido como El Gato Negro. Sí, por su popular canción. Yo lo conocí un poquito más antes, creo, de sus grabaciones. Él creo que estaba enamorado de mi hermana. Y por eso lo conociste. Por eso yo lo miraba, o sea, él era mayor. Yo creo que tú le dijiste Gato Negro. Porque quería gatear, seguro el gato. Y sí tuve la oportunidad, mira, nosotros tenemos un amigo, bueno, que está también en este momento postrado con otra situación del corazón. Telmito Salazar, a quien de repente está conectado, Telmito, que te mejores, hermano, te deseamos lo mejor. Él tenía mucha amistad con Carlitos Minchan, era guitarrista. Y era en las cantinas. Yo en ese tiempo ya también acompañaba a Telmito. Hacía pocos cantábamos nosotros los balsecitos en las cantinas. Entonces nos preguntaban, un tiempo me preguntaron, ¿tú por qué tocas? ¿Por música? ¿Por oído? No, yo toco por trago, decían. Tocaban unas cancioncitas y ya nos agenciaban de la copita. Tuve la oportunidad de escucharlo a Carlitos Minchan. Y tiene un estilo propio, como en carnaval, cada estilo, o sea, todos somos carnavaleros, creo. Hombres y mujeres, porque no se distinguen en el momento de la alegría. Todos cantan, todos participan en las casas. O sea, como sea su voz. Vean lo que hemos tenido oportunidad de grabar, dejar algún recuerdo. Tenemos un estilo, ¿no? Del carnaval siempre caracteriza. Y justamente con este reto del carnaval nosotros queríamos registrar diversos estilos, diversas formas de cantar el carnaval de Cajamarca. Y por eso creamos ese reto del carnaval. Y nuestros músicos, nuestros representantes, se iban retando unos a otros. Y ustedes veían que nuestro amigo Ronderito retaba también a los alegres de Bambamarca, que tienen otro estilo de cantar el carnaval. Vamos a ver el reto de los alegres de Bambamarca. Aceptamos el reto de nuestro amigo el Ronderito, para seguir con las copas a nuestro bello Cajamarca. Aquí empieza la alegría, aquí empieza la alegría, de esta fiesta sin igual, de esta fiesta sin igual. A mi bella Cajamarca, a mi bella Cajamarca, capital del carnaval, capital del carnaval. Y seguimos cantándole a nuestro bello Cajamarca en sus lindos carnavales. Ahora es su turno para nuestro gran amigo, Silberio Urbina. Gracias a los alegres de Bambamarca, ellos alargan, ¿no? Cuando terminan de entonar esta copla, alargan esta última parte de la copla. Quien también participó en este reto del carnaval, lamentablemente Silberio Urbina no pudo grabar con nosotros, pero sí grabó el cuterbinito, otro estilo también para cantar sus coplas del carnaval. Vamos a verlo. Los turistas te visitan, los turistas te visitan, unen de todo lugar, unen de todo lugar. De todo lugar. ¡Usa! Suena, suena mi cajita, suena, suena mi cajita, patrimonio cultur, patrimonio cultural. Yo, el cuterbinito, reto a las hadas del amor a que canten sus coplas del carnaval. Gracias a este niño, el cuterbinito, que él también se sumó al reto del carnaval, y ahí está otro estilo, otra forma, pero él tiene una particularidad, repite muchas veces el usha. Marco, ¿cómo podríamos explicar este usha? ¿Qué significa para los cajamarquinos decir usha? Mira, esa palabrita, hermano, la escuchamos, era una característica del indio Maita, ¿no? Esa canción de nuestro indio Maita, usha. Entonces, más o menos, curioseando nuestra tierra, ¿sí? Esa palabra significa más o menos fuerza, empuje, ganas, ¿no? Usha, cajamarca, por ejemplo, fuerza, ¿no? Esa alegría, es contagio de emoción en ese momento. Y me gusta, así como tú, hermano, mira, no sé a quién ha tenido la idea, creo que tú, Martícito, felicito a todos los, es que tú que estás pasando la posta de cada coplita, para ver cómo es la característica de cada lugar, mire. Sí, varias personas, incluso no todos músicos, no todos cantantes, quieren sumarse a este reto. Y creo que vamos a iniciar ahora, para que los cajamarquinos, ya que no pueden salir a divertirse, a cantar sus coplas, ir de casa en casa, que lo hagan ahora a través de este reto, y que ellos, desde sus barrios, puedan retar a sus amigos. No solo en Cajamarca, también hay cajamarquinos que pueden cantar desde el extranjero, que extrañan su carnaval, y nos puede ayudar a diferenciar lo que ya Pocho decía, estos estilos, estas formas del carnaval. Esa es una buena idea, mira, con este medio, donde podemos dar unas coplitas virtuales, ellos también pueden contestar, como dices, de barrio en barrio, un conjunto. Estaría buena idea, hermano, un programa tuyo, que vayan preparándose desde hoy, algunas coplitas, ¿no? Para que... Justamente eso que ha dicho Marco, es lo que pretende la tertulia del carnaval, captar ideas para que nosotros las hagamos realidad. Ya don Guillermo hablaba de esa propuesta anticipada de poner en marcha una escuela del carnaval. Ahora Marco pone en marcha también esta propuesta, y de seguro vamos a seguir innovando para que nuestros amigos carnavaleros se sigan sumando con sus interpretaciones. Pocho Velázquez, ya lo comentábamos, él es educador, es maestro cajamarquino, está cerca siempre de los niños, de los jóvenes, por esa actividad diaria que le ha tocado, y que además desempeña con mucho amor, con mucho cariño, también nos contagia de su alegría en los escenarios, compartiendo la música criolla, también nuestro carnaval de Cajamarca, acompañando a la señora Nancy en muchos escenarios, compartiendo con nosotros estas vivencias. ¿Cuáles son los elementos del carnaval, estimado Pocho, que fortalecen la identidad cultural entre la juventud cajamarquina y quienes desean contagiarse también con esta fiesta? Bueno, los elementos que, los más importantes para mí es lo que más contagia es la alegría, porque el carnaval tiene una, de por sí ya es alegre. Bueno, acá tenemos a Rafael, a mi compadre que siempre decía, a Edgardo Sánchez, a César Sánchez, ellos que son músicos, excelentes músicos, ellos me pueden dar la razón, que por la tonalidad de ser mayor justamente es una tonalidad de alegría. Por eso es que nos diferencia el carnaval de acá de Cajamarca con el carnaval del centro, o si nos vamos por Huaraz, por Huancay, o su tonalidad es en menor, entonces siempre hay la tristeza, por eso es que ellos, sus canciones, por ejemplo, sus guainos que hacen, hacen llorar prácticamente, pero de nosotros no. Entonces, un elemento importantísimo es la alegría y la tonalidad mayor. Después, otro elemento muy importante es que va pasando de generación en generación, es un elemento que no debemos perderlo. Muchos de mis compañeros que estuvieron hablando, creo que a veces nos olvidamos que podemos ser un museo viviente. Marquito Sánchez comentó a su papá, por ejemplo, que hace una chicha formidable, pero que no les dijo casi el secreto cómo se hacía, y es lo malo, ¿no? ¿Por qué no decir lo que nosotros hemos hecho o lo que hacíamos en algún tiempo para que las nuevas generaciones que se vienen, ellos lo hagan? Porque a veces nosotros solamente pedimos y pedimos, ¿y por qué no lo hacen esto? ¿Por qué están así? ¿Pero qué les damos a los niños y a los jóvenes, no? Entonces, yo pienso que esos elementos son importantísimos para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestro carnaval y haciéndolo crecer cada vez más. Don Julio, ¿cómo introducimos ese gusto del carnaval de Cajamarca en nuestros niños, en nuestros jóvenes, tal como lo está mencionando Pocho? ¿Qué debemos hacer para que haya cada vez más talento que se sume para que convencidos de ese gusto, eso que nos caracteriza, también puedan llevar esta música a los escenarios y por qué no convertirse en agrupaciones tales como Don Guillermo, como los hermanos Sánchez, agrupaciones como la que representa Pocho, Nancy. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que averiguar, o sea, los niños, yo estoy trabajando con niños, con estos los clarines, ¿no? Pero, por ejemplo, las tonadas, la base del ritmo de Cajamarca, del carnaval cajamarquino, es que es de la caja, es el de la cachua que lo tenemos acá, el tun-chicu-tun-chicu-tun-chicu-tun-chicu-tun-tun-tun-chicu. Por eso el indio Maita se hizo famoso porque tocaba su caja y el carnaval era más pausado, pero ahora los jóvenes ya han puesto la tarola y el bombo y lo han acelerado al compás, porque tiene que evolucionar, ¿no? Por ejemplo, este cuadro que viven acá, algunos no saben de quién es, ni lo conocen, ni saben qué cosa es. Este cuadro es de don Andrés Ceballos, que lo pintó en 1968 y se llama El Carnaval. ¿Por qué se llama El Carnaval? ¿Por qué? Porque nuestra gente del campo también bajaba a la ciudad. Llegaba a las casas el compadrito, la visita con su caja y su flauta. De ahí está justamente un campesino acompañado de su esposa, seguramente, abrazado, cantando su carnaval. Lógico, esto es una sátira, porque el carnaval es así. La mujer siempre acá se ve que está, no se le ve la cara, parece que estuviese muy alegre, ¿no? O sea, ya se ha pasado hasta de copas. Y no era, era al revés, porque el músico o el varón o el cholo se metía unos cuantos de más y bueno, se quedaba dormido y ella tenía que cuidarlo ahí hasta que le pase y lo cargaba al hombro de repente, si era de mi talla. Bueno, entonces todo eso tiene que ver con el carnaval. Esta es la raíz para mí. Bueno, yo estuve haciendo investigaciones sobre Clarín. Pero el Clarín también tiene sus cosas con el carnaval, pero muy lejano. La raíz del ritmo y el compás y nuestro chibre, el tunchico-tunche, es la caja y la flauta también. Que acá están, ¿no? A ver, acompáñenos, don Julito. Bueno, esto con ese ritmo que usted está contándonos ahora. Este es el secreto de un cajero, porque si pierde la guactana, el quechua es un reloj, o sea, el compás. ¿Con qué lo va a tocar? Con su lapicera. Entonces, estos son así, ¿no? Es la base, y después viene la canción y la flauta también tiene sus cosas. Si ustedes revisan, por ejemplo, del pintor Bagate, en 1929, tiene, todos hemos cantado el Gavilán. Tiene un dibujo en blanco y negro del Gavilán. Chao, chao, Gavilán, casa tu polla. Y con esto, y ahí se ve que es un baile de esa época. Y en 1930 tiene otro, con la ziquicha. O sea, una fiesta familiar y bailando con la ziquicha. Pero en el Gavilán es... Ziquichea, cholo, dice. Claro, ese es, este, cadera con cadera. Y a veces si te agarran mal parado, te mandaban al pie de la silla. Porque las chinas son fuertes, ¿cierto? Algunas. Bueno, todo eso para mí es la raíz del... La caja, en cierta época, ahora están los... Se ha puesto de... Se ha puesto esto, ¿qué es la tumba? Es la tumba. Les cuento brevemente. En cierta época, yo he trabajado con muchos músicos y en muchos grupos, ustedes saben. Pero en el barrio San Sebastián, había los haces del ritmo. Éramos tres, el cangallo que tocaba la timbaleta, yo tocaba las tumbas y el chato justo ponía los discos y tocaba el güiro. Nos fuimos a carnavalear y yo cargué la tumba. Y me hizo una herida acá en la... En esta parte, en el hombro. Entonces dijimos, para el próximo año hacemos una tumba. ¿Pero de qué lo hacemos? Que no pese. Y le hicimos esto. Le hicimos esto a contempladores, porque el cangallo era soldador. Le hicimos, tal una tumba, tal y cual. Y eso se degeneró. Y anó la caja y se hizo la tumba. Esa es la historia de la tumba. Nosotros lo hicimos, pero sin pensar que eso se iba a existir, que se iba a popularizar tanto y hasta ahora se está tocando. Esto que nos ha dicho Julio es precisamente lo que muchos cajamarquinos no conocen y que deberíamos seguir incentivando para que, además de conocer a los instrumentos, también debamos aprender a tocarlos. ¿Usted que está en la escuela, como maestro, como educador, cómo introducimos o cómo hacemos y qué actividades se deben sumar en los colegios, en las instituciones educativas, para sumar como destino más alegre del Perú, pero sobre todo para que nuestros educandos se involucren en estas actividades? Bueno, sabemos perfectamente que a través de la educación nosotros podemos hacer cambiar pensamientos, actitudes, comportamientos, etc. Lo que dice mi gran amigo, disculpa que siempre te he dicho chino, mi amigo chino Zamora, tuvimos también la oportunidad de tocar en el séptimo sonido en la última temporada. Como educador, yo pienso que lo más importante es que en el currículum que nosotros trabajamos, en el sector de educación, se olvidan muchas cosas. Se está olvidando algo muy importante que es justamente el área de arte, de educación artística. Yo recuerdo hasta en San Ramón, recordarás Marquito, nuestros amigos, le decíamos con las disculpas del caso, él ya está en el cielo, el ojo de peje, le decíamos a nuestro profesor Barbosa, Andrés Ceballos fue nuestro maestro. Entonces nos enseñaba, pero se lo ha ido perdiendo esto, entonces yo pediría que a través de los gobiernos del Ministerio de Educación se involucre el gobierno regional y la municipalidad. El gobierno regional, me refiero en el aspecto de la parte del sector, del área de educación, desde la dirección regional, donde tengan que incursionarse algunas capacidades, no solamente algunas, sino todo lo que concierne a lo que es nuestro folclor de Cajamarca. No tenemos nada de eso. Entonces, nosotros, vuelvo a insistir, le pedimos a los jóvenes, pero miren ahora, pero ¿qué les damos? ¿Qué les damos? Entonces, ahora sí, dándoles algo, ellos ya no lo quieren cambiar. Entonces, ahí critiquemos recién, ¿no? A veces decimos, se está tocando tarol y bomba y punto, pero ¿le hemos enseñado a tocar guitarra? No. Chino Zamora dice, las raíces de algo. ¿Le hemos enseñado las raíces del carnaval? No. Las actuaciones, si ustedes ven, en la mayor parte de centros educativos, con las disculpas del caso, no quiero ver susceptibilidades de ninguna clase, por favor, no me lo entiendan así. ¿Qué bailan? Reggaetón. Bailan. Un baile mexicano, con respeto, que hay que conocer también. Otros bailes de otras. Pero, iniciamos con lo nuestro. Iniciamos con el gavilán, que lo bailen ellos, que lo canten. Hacemos concursos de poesía, pero ¿cuánto hacemos concursos de coplas? A nivel de centro educativo. O teatralizamos esta pintura. Lógicamente. Lo que nos está diciendo acá nuestro amigo Chino Zamora, miren, que nos está culturizando prácticamente. Yo sé que todos los oyentes, y hay jóvenes, muchachos, que recién saben de que es de un cajamarquino. ¿No? Bueno, entonces yo pienso que debemos enfocar a nuestros centros educativos, a nuestros niños y a nuestros colegios. Premiar, premiar a esos jóvenes, porque me da mucha lástima. Yo los veo, porque no me dejarán mentir ustedes. Grabar un disco, grabar algo no es fácil. Tienen que incluso hasta sacar del bolsillo plata, pagarles a una estadía, pagar comida, la sala de grabaciones no es gratis, etcétera, etcétera. Y tú lo sabes. Ustedes lo saben, queridos amigos de los hermanos Sánchez, Nancy también, Don Guillermo, cuántas cosas hemos pasado, hemos dormido en el suelo. Por esas cosas. Pero eso no lo enseñamos en el colegio. Entonces, esos niños vienen, ¿qué? Desamorizados a nuestro carnaval. Porque no encuentran otra posibilidad. Claro. Entonces, ellos encuentran un carnaval ya loco, y como dice, se meten, pedí a vacilarse. Pero si nosotros pudiéramos, mira, si agarramos desde el jardín, cogemos esa enseñanza, vamos incluso, o los niños del jardín, vamos a meternos una globeada entre niñas y niños, en un recreo, en una actividad, y donde cuando lo tumbaste a la niña, ven hijo, eso no se hace. Entonces, le vamos enseñando el respeto a la dama, por ejemplo, en una globeada. O que ellos puedan componer sus oplas. Claro, entonces ese niño va desde pequeñito a... No, 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 tengo que respetarlo. Porque viene formándose así, educativamente. Hemos hecho concursos. Alguna vez, si quieren, centros educativos, y si los que lo hacen, los felicitan, ¿verdad? Hemos hecho concursos de coplas. No lo hacemos. De composición. De composición, mucho menos. De trajes del carnaval, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿de dónde queremos sacar nosotros el cambio de los niños y los jóvenes si nosotros estructuralmente no le estamos dando nada? No, eso... Marco, de pequeño, por ejemplo, en tu caso, ¿tuviste acceso a una tumbita, a una caja? Mira, mi chiquito, te agradezco, hermano, te felicito de haber traído. Creo que tú lo estás fabricando, esos instrumentos, ¿no?, como el clarín. Nosotros también, desde muy niños, hemos tenido la suerte de vivir cerca a un río y nuestra mayor niña, lo hemos pasado por el campo y también aprendimos a hacer esos instrumentos, ¿no? Yo he sido docente en el Colegio Andrés Avelino, en Baños del Inca y les empecé, me dieron el curso de educación por el arte. Les enseñaba, pues, lo que sabía yo, lo que... Fíjate, las experiencias de lo que uno puede vivir, nos puede servir. Correcto. Hemos fabricado así también, desde ellos, nuestra inquietud para nuestro carnaval ya, hacer la tumba, el redoblante como de una lata nomás así, más delgadito y le dábamos el toque así y eso reemplazaba la tarola. No teníamos para comprar una tarola como ahora, ¿no? Esos instrumentos son... Alguna vez cuando entrevisté a tu mamá, Marco, seguramente te acordarás que visitaba la casa de los hermanos Sánchez, su mamá me decía mis oídos, dice, se destapaban porque estos muchachos corrían, le hacían una bulla. ¿Y quién era el más jodido? Le preguntaba yo. El Marco, decía. Dice, este era un loco. Sí, y ya estaba con los meses de anticipación al carnaval. Ya todavía había diciembre, creo yo. O sea, en Navidad ya estabas cantando coplas. No, ya estaba haciendo los instrumentos ya, ¿no? Por ejemplo, de la calabacita que nos agenciamos, ¿te acuerdas? Hacían esto para el guiro, de las boyas. A veces entrábamos, o sea, alguien nos enseñó, por ejemplo, había unas boitas que tenían en los waters. En los baños era un material bien duro, como caucho. Entonces tendríamos que entrábamos al restaurante a mirar y sacar la boya. Porque era un material muy bueno, ¿no? Y reemplazaba a la tutuma, por ejemplo, había el fruto que ahora es un remedio para todo, ¿verdad? Les recomiendo para que hagan su macerado de tutuma. También son así esféricas las pelotitas de la tutuma. La zonajita que lo hacíamos de chapas. Todos los instrumentitos yo empezaba a enseñar a los muchachos. Una quenita de tubo, ¿no? Lo que esté a nuestro alcance. En la guitarra, por ejemplo, no hemos tenido oportunidad de tener la guitarra porque eran muy caros instrumentos así, simples. Pero cuando tuvimos la guitarra, yo veía que el que podía tocaba, ¿no? Y como que, ¿no? O sea, no es necesario saber ser guitarrista. Y tenemos una cancioncita que describe a nuestras aventuras, describiendo cada instrumento. Y una guitarrita que se lo puede templar al toque nomás, ¿no? En el galismo decía Guillermo, ¿no? Con tres cuerditas, con tres cuerditas ya estaba. Sonando. En mi, y dos, y sol, y ya está. Y sin poner acá atrás, ni nada, así, rascabas tu guitarra ya. Y te ibas a cantar por ahí, ¿no? Y así hemos, o sea, gracias Chinito por mostrarnos el instrumento. Disculpa, Martín. Justamente lo que dice Marco es muy importante, mira. Le hemos enseñado a esos jóvenes, a esos niños, que basta con subir nomás con la tonalidad de la segunda cuerda, de sí, subirlo a dos, nada más. Ya, como dice Marco, son tres cuerdas que ya están sonando carnaval. Y no es necesario que tú seas experto en ser un gran guitarista, sino rascarlo y ya te sale el carnaval. Pero mira, no lo hacemos, entonces, ¿qué pedimos? Entonces, hagamos pues también. Yo invoco, por ejemplo, al Instituto Nacional de Cultura, al gobierno regional, a la municipalidad. Ayer vi una propaganda de un taller San Antonio que está empezando unos talleres de carnaval en cuanto a música, instrumentos. Para ambas, felicito, porque ya se está empezando algo. Y eso tenemos que proliferarlo más, 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 para que nuestros jóvenes vayan cambiando de actitud. Saludamos a Sandra Serna. Justamente ella preside este taller. Ayer viene, el próximo viernes para la tertulia del carnaval, la hemos invitado. Viene también nuestro amigo Ñontol para compartir con nosotros toda la composición de coplas. Alejandro Ñontol ha creado una lista de coplas en relación a esta pandemia que estamos viviendo. Hoy algunos medios de comunicación han estado publicando estas coplas y don Alejandro viene el próximo viernes para darnos a conocer también este tipo de creaciones, este tipo de creaciones artísticas que hacen que nuestro carnaval se posicione no solo en Cajamarca, sino a nivel nacional. Y qué importante justamente que hayamos podido reflexionar cómo introducir la música, nuestras costumbres, nuestras tradiciones en la formación de los jóvenes en Cajamarca. En el cumbe mayo, los caballeros del cumbe también son representantes de nuestro carnaval de Cajamarca y año a año ellos confeccionan sus trajes. También este 2021 tienen que guardar sus trajes, tienen que verse obligados a cuidar la vida de sus familiares y a cuidar la vida de ellos. Veamos a los caballeros del cumbe. Carnaval de mis amores, carnaval de mis amores Siempre ríes, traes flores, siempre ríes, traes flores Mi carnaval y su alegría la guarda en mi corazón porque primero está la salud de mi familia. El COVID no nos vencerá. Dejas en los corazones, dejas en los corazones solo recuerdos de amor y solo... Los buenos carnavaleros, postergamos la fiesta Cuida a tu familia, el COVID no nos vencerá Ese tiene que ser el mensaje Y hay una periodista que a nivel nacional ha educado a los peruanos a través de sus programas culturales sus programas turísticos Ella es Sonalí Tuesta, periodista de TV Perú periodista del programa Costumbres Ella está conectada con nosotros en vivo y en directo Y yo le quiero hacer una pregunta a Sonalí Sonalí, ¿qué significa para ti el carnaval de Cajamarca? Cuando hablamos del carnaval de Cajamarca ¿Qué sientes, Sonalí, esta persona que ha venido a Cajamarca a grabar su carnaval? Y sobre todo, ¿qué significa para ti el carnaval, la fiesta más alegre del Perú? A ver, ¿en qué pienso cuando me dicen carnaval de Cajamarca? Pues yo pienso en una alegría desbordante He sido muy feliz participando en el carnaval Desde el barrio, desde la comunidad, desde la propia gente que elabora su traje Que inventa las coplas, que se preocupa por todo lo que significa estar en medio del carnaval El carnaval obviamente también es color Y yo creo que es bastante trabajo en equipo Cada barrio que participa se organiza Renuevan sus vínculos a raíz de esta celebración Yo creo que ahí, en esa fuerza que da la integración Que da el recuerdo Que dan esos momentos vividos Se puede generar mayor contundencia Y mayor apoyo para una costumbre como esta De la que todos, no solo los cajamarquinos Nos sentimos orgullosos Muchas gracias, Sonalí Siempre es un gusto compartir contigo Gracias por colaborar con nosotros Con la tertulia del carnaval Sonalí ha venido varios años a registrar nuestra fiesta tradicional Gracias también a Julio Nunura de Destino Cajamarca Por permitirnos realizar también este importante contacto Con ella, periodista de TV Perú Y el programa Costumbres La gente nos pide que canten los hermanos Sánchez También nos han dicho, mi estimado Pocho Que tienes que cantarte unas coplas Que cante, dice Pocho Que cante la señora Nancy Julito Zamora también No ha traído el clarín, porque obviamente El clarín ya lo ha dicho Él está alejado del carnaval Pero más adelante también lo vamos a hacer Que cante su cople carnaval ¿Estamos dispuestos o no? De repente Correcto, lógico De repente ya nos sopla el clarín Yo creo que sí Yo creo que sí Entonces vamos a pedirle a los hermanos Sánchez Que nos acompañen Para que cante nuestra amiga Nancy Y también nuestro querido Pocho Más adelante también viene Marco Sánchez Marco Muchas chicas están pidiendo acá Que sigas cantando Le digo, pero él ya canta Pues este Siempre ya lo vemos Es muy famoso ya Como extraño mi carnaval hermano Para levantarme una chica ¿El carnaval no más? ¿O también a nuestras amigas que nos escriben? Que con eso se empieza el mando Con su carnavalito Listo A ver Pochito, tú primero Bueno, vamos Somos carnavaleros Un sol, vamos Porque yo no canto a la altura De mi compadre Marco Vení a hablar Vamos Dámole el sol Algo que nos dé alegría Y compartir Échale mi querido Rafael A ver Eso Vamos cantando señores Vamos cantando señores Vamos alegrándonos Vamos alegrándonos Que la fiesta El carnaval Que la fiesta El carnaval Para todos Hizo Dios Para todos Hizo Dios Aquí estoy Porque he venido Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Como dice Marco Con mucho respeto Si me muestran mala cara Si me muestran mala cara Como he venido Me voy Como he venido Me voy Eso Eso Arriba el carnaval Alegremos esta casa Y alegremos esta casa No por su merecimiento No por su merecimiento No por su merecimiento Sino por la gente honrada Sino por la gente honrada Que está de puertas adentro Que está de puertas adentro Ahora sí Y que viene la fuga Y ahora sí, 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 sí Y ahora no me voy de aquí Un barril y una paya Toditito es para mí Toditito es para mí Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Un barril y una paya Toditito es para mí ¡Bravo! ¡Hucha! ¡Hucha, no! Gracias, Pocho Gracias, de veras Gracias, Martín Gracias Pocho tiene otro estilo Ya lo decía él Tiene otro estilo Para cantar su carnaval Pero alegre Jaranero Siempre tan especial De veras Mi estimado Pocho Mi aprecio Reconocimiento Pocho ha sido docente De varios familiares Y varios de esos familiares Me ha contado muy buenas historias De Pochito Velázquez Por eso es que yo esta noche Me remití A hablar justamente De ese tema Que muchas veces Se queda o se abandona O se deja de lado Como es la educación O cómo involucramos A la educación En el carnaval de Cajamarca Otro maestro también Muy bueno Y sobre todo Que ha formado A muchos jóvenes Muchas señoritas Es también El profesor Edgardo Sánchez Allá en la institución educativa Santa Teresita de Cajamarca Venga para él también Nuestro reconocimiento Nuestro aprecio Sesita Rafael Grandes maestros De la música Cajamarquina Sin ellos No habría esta alegría Sin ellos No habría El elemento Ingrediente Más especial Para Acompañar A la voz De nuestro carnaval Y ellos precisamente Son esa columna Vertebral De la agrupación Hermano Sánchez Además de ser Lindas Y enormes personas Para ellos también Mi reconocimiento siempre A toda esta agrupación Continuamos Esta noche Compartiendo Y Julio Zamora Hablaba de estos Instrumentos Típicos Antiguos Que estaban en nuestro Carnaval de Cajamarca Pero también hay Instrumentos nuevos Que se fueron Acoplando Que se fueron Integrando A la música Al carnaval Como es el saxo Por ejemplo Julio Claro El saxo Al Amiro Sánchez Y con Don Guillermo Etcétera Hicieron Cátedra Nuestro querido Gordito Que Dios lo tenga En su gloria Un icono También la trompeta Tenemos el tambor Que digo La tarola El bombo Este La acordeón Partiendo De estos Ahora Este Estos instrumentos Tienen cueros Naturales Una de las cosas Que carnaval Cae casi siempre En febrero O en marzo Donde llueve Entonces La humedad misma Los destiembla Estos instrumentos Por eso es que Ahora los jóvenes Encontraron La tarola Con parches De Sintéticos Y cañón Aparte de las bandas Cada año Ya van avisando Ya te van diciendo Oye Tiembla ya la tumba Porque ya viene el carnaval Y como ha dicho Julio El cuero Se destiembla Se moja Si se moja Se friega El carnavalero Tiene que cuidar su tumba Porque si mojan la tumba Ya no suena No sé si te acuerdas Chino Teníamos que Emborracharlo Con nuestro periódico Prendido Debajo Para que Ahora sí Arranca de nuevo Incluso Hasta que le caiga el agua Yo recuerdo Cuando mis tíos Allá en Otusco Un abrazo también Para toda la familia Correa Camacho La mamanita Que ya lo mencionaba Julio Zamora En el cielo Que en paz descanse Mis tíos decían La tumba Tienes que templarlo Con traguito Porque No está borracha Esta tumba Le falta Tiene que emborracharse Para que suene bien Entonces Son muchas de esas características De estas formas De convivencia En nuestro carnaval Que lo hacen especial Y Apocho nos está contando Que había que También calentar un poco El cuero por debajo Para poder templar la tumba Lógico Y uno cogiendo El maguey Y otros jalando Estirando el cuero Para que suene bien Julito Lógico Bueno Bueno Eso es la tumba Y también Ha habido Guiro Maracas Ha habido Pandereta Rondín Violín O sea Se han tocado Todos los instrumentos Y lo están haciendo En cada sitio Tiene Por ejemplo En San Marcos Tocan bastante Y las guitarras Las guitarras Enamora Cantidad de guitarras Por eso es que Un tiempo Bueno La semana pasada Estuvo Este El Vico Serna Con su Rondín Entonces Este A lo que iba Es Mira Suena el Rondín Pero muy poco Entonces Se pasó Al acordeón Ahora Se va Se Vamos a ver Ahora Amplificadores Portátiles Saldrán a Carnaval Ariaco Cantando Y con Todos Este Con más Volumen Y eso es natural Porque el joven Es ingenioso Está viendo Qué hacer Cómo hacer Y resaltar En 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 La comparsa O en la visita O con las novedades Entonces Tiene que haber Variantes Variantes Y tiene que haber Innovaciones Porque lo que no se innova Se pierde Entonces Tiene que haber Cambios En todo Señora Nancy Esa innovación De la que habla Julio Ya lo compartía Pocho Marco El saxo Por ejemplo Tiene un estilo Muy particular Muy peculiar A mí me gusta Un tema De los hermanos Sánchez Que se llama El carnavaleando Ahí Rafael inicia Con el Tarararararararara Y todo el mundo Abajo Y empieza pues Justamente con un saxo Muy melódico Muy bonito Y que incluso Pero que luego Nos hace Nos suelta Exalta la alegría, nos lleva, nos traslada de esa lentitud de la melodía y nos hace vibrar con el carnaval. De repente, mi estimado Rafael, si puedes acompañarnos con ese poquito para que la gente recuerde. Puedo intervenir, mi hermano. Esa entradita la escuchábamos, te repito, que teníamos la suerte de vivir en dos entradas lindas, hermosas, de Chetilla, que bajaban, pasaban por la casa, era un camino que los guiaba y otro camino a Porcón. Entonces, hemos tenido la oportunidad de escuchar esas melodías, la casuita, como dijo, la casua es la madre de nuestro carnaval, de Lujaino y de todo esto, la madre de nuestro folclor. Esa entradita la escuchábamos del porconero en su clarín. Fíjate. Y esa partecita todavía lo… Mañana que comeremos cantar Mondongo de chivo viejo Y con qué lo acompañaremos Chicharrón, chicharrón, chicharrón Entonces empezaba Pelcajero y la frautita y la jacena, ¿no? Esa era una entradita de clarín. Y ahí Rafa Bala esa melodía Y lo adapta al carnaval. Antes de que Rafa nos acompañe con esa melodía, señora Nancy, yo le preguntaba para usted, como cantante, ¿cuánto cree que aporta el saxo? Porque para mí, yo considero que el saxo es un elemento vital en el carnaval. No es un instrumento antiguo, como ya lo decía Julio, como un violín, por ejemplo, tradicional, pero sí creo que aporta muchísimo para el contagio y sobre todo para una de las características que Pocho ha dicho en nuestro carnaval que es la alegría. Y creo que ese instrumento aporta mucho de eso para contagiar la alegría a los carnavaleros. Así es. Sí pues, ¿no? Porque antes se cantaba con el clarín, con los violines, pero justamente adaptan lo que Marco está diciendo, ¿no? Porque esa entrada que Rafa hace en el saxo es adaptada porque en el clarín no se lo puede trasladar, como decía Chino Zamora, ¿no? Pero él sí lo adapta en el saxo. Entonces, ese es un instrumento que en realidad nos da toda la alegría. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros nos íbamos a cada pueblito a cantar en los carnavales, a veces sí íbamos y se hacía en el piano, ¿no? El saxo. Pero otra vez ya nos íbamos con un saxo y la gente pues a rabiar, ¿no? Porque es una alegría total. Yo recuerdo en el barrio abajo, en Pueblo Nuevo, cuando nos juntábamos a mojar los domingos, fines de semana con los primos, los amigos, estábamos con una tarola, una tumba cantando y de pronto llegaba una quena también, es otro instrumento que tiene otra forma, también otro estilo, muy bonito, pero por ahí decían, acá falta un saxo, un saxo falta aquí. Si no viene un saxo, todos estaban medio tristes. Por eso decía yo que el saxo considero que es uno de esos instrumentos que nos traslada a otro mundo más alegre, más contagiante. Entonces llegaba el saxo, además que todo saxista tiene a varias chicas a su alrededor, ¿eh? Porque cualquiera no toca saxo. Rafa es menos. No nos va a contar, bueno. A ver, que Rafa diga su experiencia, pero... Menos Rafael porque no lo dejan, hermano. Ya no lo dejan. Pero sí creo que ese instrumento es clave en nuestro canabal. Sí. Mi estimado Rafael, vamos con esa entradita que nos contaba Marco, que ustedes justamente escuchaban de nuestros amigos de Porcón y lo trasladaron a nuestro carnaval de Cajamarca. Claro. ¡Pooshá! 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 ¡Eso! ¡Qué buena! A ver si le pasamos. Disculpa la interrupción. Mira, nosotros que hemos gozado nuestro carnaval desde muy muchachos, los niños, en nuestro barrio San Pedro, antes que se introduzca con fuerza el saxo al carnaval, teníamos un gran amigo, mayor que nosotros, el popular Chayra de la familia Rojas, no sé si han escuchado, él empezó con el clarinete, el clarinete lo reemplazó a la quena, a la flauta, de repente al rondín, que el rondín es un instrumento maravilloso en el carnaval, pero no tenía esa fuerza, digamos, no, esa fuerza en las calles, en una casa sí se escuchaba bonito con su violín, como dice, hay muchos instrumentos. El Chayra, quisiera mandarle un saludo a nuestro hermano grande, que nos dejó ese recuerdo con el clarinete. Luego, ya el saxo se escuchó con las grabaciones de don Guillermo, con nuestro profesor Alamiro, con quien llevamos un gran recuerdo, ahí está su herencia de don Alamiro, su pupilo, mi hermano Rafael, es la herencia del profesor Alamiro, ¿no? Y bueno, son estilos diferentes, se escuchan, pero él le enseñó a tocar el saxo. Marco, y también el acordeón, ¿qué aporta al carnaval? Yo creo que acompaña muy bien, también rellena muy bien el... Cómo no, hermano, mire, es otro instrumento característico. Mira, carnaval significa mezcla, no tiene instrumento definido, ¿no? De repente el campesino, porque el carnaval, según yo también leí algunas cositas de la historia, el carnaval no tenemos una música propia, era... El carnaval lo celebraba la gente pudiente de aquellos en el 1900 para adelante, ¿no? Eran los gamonales, esa gente que lo celebraba en el carnaval, a punta de polcas de Lima, traían sus bandas de otros sitios o de acá, ¿no? Pero no teníamos un carnaval... Tradicional. Tradicional. Entonces el campesino, como tenía libertad de estar libre en esas fiestas, en esos cinco días de fiesta que el patrón se tiraba ahí, de repente empezó a expresar su carnaval a su manera, de la casuita nació el carnaval, ¿no? De la casua. Empezaron a ponerle más alegría, como ese pochito. Y se iban aunando bastantes instrumentos, como así inventaban sus instrumentos, ¿no? Con los pinculos, la flauta, la quena. El clarín también así muy poco en carnaval. El clarín ha sido un instrumento religioso, ¿no? Para acompañar a los santitos. Ya últimamente se ha acoplado el clarín por las inquietudes de algunas comparsas que se hacían en el concurso, etc. Pero, hermano, el carnaval no tiene definición de instrumentos. Cualquier instrumento puede acoplarse a ellos. No sé si vieron un recital cuando vinieron unos de todos los países. Cualquier instrumento, hasta con manizuela, creo, le echaban. Ve cómo suenaba, ¿no? El carnaval, hermano, no tiene fronteras para nuestros instrumentos. Martín, si me permites, un minutito. Mira, había una pregunta. Que si estamos de acuerdo que haya escuelas del carnaval. Justo, yo quería preguntarle. ¿Coincide usted con don Guillermo cuando él dice que tenemos que crear una escuela del carnaval para fortalecer la identidad? Sí. Muy importante. Ya están trabajando en esto, parte. En la municipalidad de Cajamarca hay la escuela-taller, donde están dictando San Antonio de Cajamarca, donde se están dictando clases, ya para carnaval, sobre máscaras, sobre guitarra, con el estilo de... Yo también estuve dictando clases sobre el clarín cajamarquino, cómo hacer y tocar. Todo eso me ha llevado... Bueno, hace poco me hicieron una premiación y me motivó más. Y les doy una primicia a todos los que están en cámaras, o fuera de cámaras, que pase la pandemia, voy a inaugurar el museo-taller del clarín cajamarquino, donde se va a encontrar cómo hacer y tocar el clarín, la caja, la flauta y los manchiles, que tienen que ver con la danza de los chunchos. Si no hay música, no hay danza. Entonces, con la meta de cada danzante debe ser un músico y cada músico debe ser un danzante. Empezar con las escuelas y también con los profesores de arte, para que conozcan sobre nuestros instrumentos, que la danza de los chunchos es patrimonio cultural de la nación, el clarín es patrimonio cultural de la nación también. Entonces, para rescatar nuestra danza de los chunchos. Y también tiene que ver mucho con el carnaval, porque sí podrían hacer sus cajas y en las flautas también se toca carnaval. Entonces, apoyaríamos ya de esa forma, que vaya esto, que no se vaya perdiendo, sino si buscamos identidad, eso estamos teniendo a la mano la identidad cajamarquina que nos representa a nivel de Cajamarca del Perú. Y también tendríamos que ver con el turismo, porque en ese van a encontrar conocimientos al respecto y también los que quieren hacer su clarín, o su caja, o su flauto, o sus manchiles, van a conocer el conocimiento y también vamos a vender herramientas y materiales para elaborar esos instrumentos. Felicitaciones a Julio Zamora por esa actitud, por esa energía de seguir rescatando nuestra música del carnaval. Yo le voy a pedir a Edgardo Sánchez que me acompañe con un poquito el acordeón, porque voy a leer lo que Fernando Saldaña ha dicho o ha escrito esta noche aquí, un comentario que me parece, además de poético, muy interesante, que todos los cajamarquinos, los carnavaleros lo conozcan, y también para nuestros turistas que cada año nos visitan, se enteren un poco más del carnaval. Dice, hoy carnavalearé, me gusta el carnaval, el carnaval auténtico, el de guitarra y acordeón, el de tumba y quenacho, el de fina copla y elegante verso, el que obvia la insolencia y ama la picardía, el de dulce armonía, el de fascinante compás, el de talco bienoliente y serpentina colorida, el de chicha de jora y maní, el abeludado y no el estrondoso, el de agua perfumada y matachinas, el de familia y amigos, el de regocijo y euforia, el de goce y respeto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Agradecemos a Fernando Saldaña por estas palabras, por esto que ha escrito esta noche y que sinceramente nos hace sentirnos más carnavaleros, más cajamarquinos. Saludamos a Jorge Luis, muy buen programa, nos dice, gracias a Carmen Ramírez, a Carlos Escobedo, a Cristina Arroyo, saludos a todos los buenos carnavaleros desde San Marcos, Víctor dice, que viva la Peña San Pedrana, ¿los conoces Marquito? ¿A la Peña San Pedrana? En San Pedro. Víctor dice, saludos. Fernando Domínguez, gracias todos con el carnaval, somos los guardianes de San Sebastián, José Saldaña sigue conectado, mi querido profe, un abrazo para usted carnavalero, un bemaíno de los buenos, felicitaciones por el programa, a él, felicitaciones siempre por seguir difundiendo nuestra música del carnaval. Carmen Ramírez, se tiene que regresar al talco y la serpentina, dice, felicito a los buenos carnavaleros. Mauricio Minchan, nos sigue saludando, Mauricio, creo que está en Trujillo, lo habíamos invitado, pero a los romanceros los vamos a tener también en un programa, aquí con nosotros. Vamos a tener otro enlace en vivo desde el barrio de San Sebastián, con otra comparsa, ahí está nuestro compañero Ramiro Sánchez, a esta hora de la noche. Adelante, Ramiro. Ramiro. Buenas noches, Martín, gracias por el pase, gracias a todos los seguidores. No hay tertulia carnaval, en este momento nos encontramos, seguimos en el populoso barrio de San Sebastián, en el barrio de la Chicha y del Pan. En esta ocasión, con la señorita Karin Quirós, ella pertenece a la comparsa de los chabelos, grandes entusiastas dentro de esta jornada. ¿Cómo se celebrará el carnaval, dado el ambiente de la pandemia COVID? Ante todo, chicos, buenas tardes y bienvenidos, este, feliz de recibirlos, y bueno, contarles que para nosotros este año, pues este, es un poco nostálgico, un poco triste, porque no vamos a tener la vivencia que hemos tenido años anteriores, ¿no? Creo que este año será, cuestión de pasarla en casita, pero no con la, decirlo con la tristeza que, que se debe, porque como carnavaleros, este, podemos escuchar nuestra música en nuestra casa, celebrarlo, compartir con nuestros compañeros de comparsa, ¿no? Ahora será a través de plataformas. Así es, esta vez será a través de plataformas, este, vamos a estar vía Zoom, o comunicándonos como siempre, hemos estado unidos durante todo el año, conversando por nuestros grupos de WhatsApp, y nada, como este año también nuestra comparsa celebra los cinco años, creo que esta vez nos va a tocar celebrarlo por vía Zoom. Un mensaje tal vez a la juventud, a la población en general, porque vemos que estamos atravesando una segunda ola, claro, la celebración del carnaval es propia de Cajamarca, no se nos puede quitar ello, pero ¿cómo tomar conciencia sin perder el entusiasmo que lo necesitan? Claro que sí, yo creo que este año, como te digo, es un poco triste, un poco penoso, pero desde nuestras casitas, escuchando nuestros carnavales, recordando nuestras vivencias, recordando antaños, cómo hemos pasado el carnaval anteriormente, creo que eso nos va a hacer recordar, nos va a hacer vivir, y sentirnos con esa alegría, y con la esperanza, de que pronto podemos estar juntos nuevamente, y poder celebrar el carnaval, quién sabe, 2022 o 2023, pero con la esperanza de que así sea. El carnaval no se detiene, tal vez ya estén haciendo planes, diseños para próximos años, porque la creatividad es grande. Así es, nosotros no nos estamos deteniendo, como comparsa tenemos planes a futuro, estamos prendiendo algunas festividades, teniendo algunas ideas para innovar en nuestro traje, pensando en grande, tal vez tener un mejor traje que el año pasado, que el año que venga, pues tengamos un traje con la esperanza de que sea el ganador. Muchas gracias. Bueno, seguimos informando para Tertulia Cajamarca, desde los puntos de Cajamarca, desde cualquier punto de esas comparsas, con la participación de los jóvenes. Adelante Martín, gracias. Gracias Ramiro, nuestro compañero que se ha desplegado, que se ha dirigido hasta el barrio San Sebastián, con el equipo de comunicaciones, de prensa, del gobierno regional de Cajamarca. Muchas gracias, de verdad, todo ese equipo que también está trabajando arduamente, así como los músicos, los cantantes, tienen su columna vertebral, ese equipo que está detrás, componiendo melodías, los periodistas también tenemos un equipo detrás, yo agradezco a todo este equipo de producción también, que está aquí con nosotros, a Willy Medina, a Caxa Sishon, a David, a César Vigo, a todo el equipo, que está aquí con nosotros esta noche, acompañándonos a Fernando Soriano, a Héctor, a Gustavo, que están también por ahí entusiastas, Alex Martos, nuestro community manager, el experto de las redes sociales, él ha estado ahí conectándonos con toda la población, que nos ve a nivel nacional, y también en el mundo, pero no podemos irnos sin escuchar a nuestra querida Nancy, cantar sus coplas de carnaval. Martín, si me permite, con el permiso de Nancy, por favor, yo quisiera recalcar algo muy importante, ya que lo ha mencionado, porque tuve la oportunidad también, de observar el programa anterior, y justamente don Guillermo Salazar, mencionaba y pedía que se hagan las escuelas del carnaval, Bacachino Zamora también, pero yo pienso que se ha ido dando esto, pero el problema, en dónde radica, según lo que he podido observar, es que lamentablemente se crea una pequeña escuela de carnaval, sea para música, para máscara, faltando 15 días para el carnaval, y eso educativamente lo enfoco, yo tengo un niño de primer grado, yo no lo saco leyendo y escribiendo en un mes, tengo que sacarlo en un proceso, que es unos 5 o 6 meses, y esto es, algunos van a estar, entonces, yo creo que por ahí está la solución para nosotros, ustedes ven sin temor a equivocarme, y si me equivoco, por favor disculpan, el carnaval de río de janeiro, ¿por qué tiene auge? porque es una organización formidable, esos terminan el carnaval ahora, lo cierran, y mañana ya empezó, las escuelas de zamba, que tienen que hacer el carro para el siguiente año, empiezan las escuelas a hacer las coreografías, y hay mucho talento además, mi querido Pocho, por ejemplo, Julio Zamora podría dirigir un taller, de toda esta historia, de nuestra música, de nuestros instrumentos, Pocho nos puede enseñar en el tema musical, Marco en el canto, Nancy en el canto, excelentes músicos, Rafael en el saxo, igual también Edgardo César, por ejemplo, disculpa, pienso yo, y si soy muy arriesgado, que podría ser, de que los literatos, los Luhmán Salas, que son expertos en Guillermo Salazar mismo, en la elaboración de versos, que orienten, pero con tiempo, para que quien sabe, podría ser, que sea un requisito indespecial, para participar en el concurso de Coplas, a verse, como por decir, para sacar un brevete, a verse capacitado, entonces, vamos a enriquecer, vamos a enriquecer al carnaval, ya no van a salir esos versos, porque, usted Marquito, que tú lo cantas, y cantas y encantas, como siempre, tú sabes que si no está, bien estructurada, la copla, el cuarteto, y el verso, no lo puedes cantar, y tienes que cortarle, y tienes que utilizar el paqué, el pa, o el oh, o sea, tienes que hacer eso, para poder, para poder llegar al tiempo, si no, no se puede, entonces, eso van corrigiéndoles, a los amigos, que hay cantidad de gente, que escribe, por ejemplo, mira, acá el amigo, qué tal, qué tal forma, de expresar, por su carnaval, cómo me dijiste, que se llama, bueno, ahora sí, perdí, perdí, pero, por ejemplo, mira eso, no lo conocemos, entonces, yo creo que él, se animaría a irse, a poner sus versos, de carnaval, yo sé que hay excelentes, creadores de coplas, porque, por si acaso, el carnaval, el, la esencia, la madre del carnaval, es la copla, y el contrapunto, no nos olvidemos de eso, es tu, ¿dónde se inició? ¿Inamora? ¿Con qué? ¿Se inició con un carro alegórico? No, se inició con un canto, con una guitarra, cantando, cantándole a su pueblo, cantándole, y, y ves que, no sé si ustedes recuerdan, a veces nos encontrábamos, en una sala, donde no eran cantantes, y no eran creadores, pero, como el, el, la fuerza del carnaval, rapidito creaban, para contestarle, en el contrapunto al hombre, o viceversa a la mujer, ¿no? Entonces, mira, todo eso, pero que sea un proceso, que no sea un tallercito, de una semana, y a punto, es que así no se va a lograr nada, va a ser prácticamente, letra muerta eso, que los músicos, por ejemplo, lógicamente, por ejemplo, por ejemplo, el, 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 el año pasado, cuando todavía hubo el carnaval, no quiero decir el nombre, pero, por ejemplo, faltando, en la noche se iban a presentar, y en la mañana me llama un, un amigo, por favor, profesor Pocho, por favor, escúchelo, nuestros, nuestro carnaval, que nos vamos a presentar, ahora en la noche, y queremos que nos diga, que corregimos, imagínense, como pueden corregir, de la mañana para la noche, si ellos estaban, haciendo sus uniformes, entonces, es porque, porque no hay un lugar, no hay un espacio, donde puedan, músicos, por ejemplo, Rafael, músicos que conocen, el conocimiento de la lectura musical, enseñarles, no a leer música, sino, esa orientación, plasmarlo en ellos, entonces, caramba, cuando se, porque yo recuerdo, no sé si ustedes también, Nancy, de nuestra edad, los mejores momentos, del carnaval, han sido los, los de las coplas, por si acaso, era el contrapunto, era una emoción, en el colisio, era un lleno total, más que las reinas, claro, como no, pero porque había, había un poco de calidad, y ahora, se la ha ido perdiendo, se le improvisa, tal, 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 por ejemplo, he podido notar, en los concursos de coplas, sale el grupo a cantar, de abajo, de Otusco, bajo, el violín, el acordeón, la guitarra, y la voz, los cuatro, hacen lo mismo, entonces, ¿por qué? Por falta de orientación, por falta de decirle, no, acá, por ejemplo, Rafael, no, acá hay un arreglito, de esta manera, entonces, le estamos enseñando, entonces, eso enriquece, engrandece, y nuestro carnaval, se va a mejorar, pues, eso quería decir, ¿cómo era? Correcto. Sí, podría, podría, este, aumentar algo, mira, escucho que hay, este, ya, de repente, academias, no sé, algún, sí, los profesores, de repente, de ahora, ojalá haya un supervisor, un carnavalero, de aquellos tiempos, porque como, en cada canción, en cada melodía, cada instrumento, tiene su toque, ¿no? En nuestro carnaval, por ejemplo, el toque de la tumbita, es uno, la tarolita también, o la cajita, las maracas, el güiro, cada instrumento, tiene su toque, entonces, una supervisadita, para ver, si lo están haciendo, como, los verdaderos carnavaleros, como lo hacíamos antes, ¿no? Porque, hay gente, que está descontenta, o sea, el carnaval, han transformado, han logrado, que le meten tarola, si a la tarola, se le mete el toquecito, antiguo, hermano, se escucha muy bonito, o sea, lo que hay que entender, es que no están, en contra, de estos instrumentos, pero hay que saber, tocarlos, y para eso, hay que ayudar, en la formación, y una supervisadita, a esos profesores, que tienen su, su academia, entonces, para ver, si están conservando, nuestro toquecito, carnavalero, y verán, que vamos a conservar, señora Nancy, está pendiente, que usted cante, su cople carnaval, así que, le invitamos Marquito, ayúdela, por favor, usted con la guitarra, si ya me di cuenta, le come la garganta, ahí para cantar, no tanto, no tanto por cantar, porque la verdad, que yo no pensé, que iba a cantar, sino, también acotar algo, perdón, Pochito, al concurso de coplas, tiene razón Marco, ¿no? el concurso de coplas era la parte central, prácticamente del carnaval, después era el reinado, nos presentábamos, de todos los barrios, y, ¿quiénes los calificaban? Por ejemplo, estaba Manuel Iván de Rosaza, ¿no? Don Julio Díaz Dávila, entonces, era, pasábamos por doce, doce jurados, para que uno diga si cantó o no cantó, yo he participado, con los jurados que les estoy comentando, entonces, para que nadie tenga, por ejemplo, decir, pues no, ya, yo canté mejor, y no me han calificado, entonces, como dice Pocho, sí, es necesario una escuela, era más riguroso, exigente. así como antes se nos exigía a nosotros, así también, debería de continuar, para que Cajamarca, sea la capital del carnaval peruano, Correcto. Eso tiene que ser así. Así es, así es, también me recuerdo, cuando las coplas eran, pues muy, muy sonaditas, muy importantes, ¿no? A Rafael lo llevábamos en el hombro, todavía, porque el saxo era más grande que él, ¿no? San Pedro, pues representábamos siempre, a nuestro barrio de San Pedro, un saludo, para todos los barrios grandes, alegres, Cumbemayo, San Sebastián, San José, verdad, Cumbemayo, yo también, quiero hacer un saludo también, al barrio de San Sebastián, Pueblo Nuevo, La Colmena, La Colmena, mi barrio, San Sebastián, y al barrio que me, que me adoptó, este, ¿cómo se llama el barrio Cumbemayo? ¿no? Tengo los mejores, recuerdo el barrio Cumbemayo. ¿Te adoptaba para el carnaval? Para el sol, para el carnaval, porque después ya ni me conocían. Sí, tengo grandes recuerdos, grandes amigos. Grandes amigos. Para todos ellos, nuestro saludo. Sí, cómo no. Échale, mi querido, mi querido Rafael, para que cante nuestra Nancy, por Dios. Venga por acá. con mis turis serpentina, con mis turis serpentina, cantos bailes sin igual, cantos bailes sin igual, cantos bailes sin igual. Caja marca la divina, caja marca la divina, el gran Dios en carnaval, el gran Dios en carnaval. diviértete corazón, diviértete corazón, no te des a la vejez, no te des a la vejez. como el pochito, como el pochito. Mira que la juventud, mira que la juventud, va a devolver otra vez, va a devolver otra vez. Dices que no lo conoces, dices que no lo conoces, a la flor del verde yuyo, a la flor del verde yuyo. Como no hay de conocerlo, como no hay de conocer al amor que ha sido tuyo, al amor que ha sido tuyo. Y el anillo que me diste, fue de vidrio y se rompió, el amor que me has tenido, fue poquito y se acabó. El anillo que te diste, fue de vidrio y se rompió, el amor que me has tenido, fue poquito y se acabó. El carnaval también sirve para enamorarse. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, señora Nancy. Muchísimas gracias. Gracias, de veras. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos ha engalanado con su presencia y desde aquí yo quiero abrazar a todas las mujeres cajamarquinas por ese talento, por esa energía y porque además han permitido que Cajamarca también siga creciendo. No solo en la fiesta tradicional de nuestro carnaval, sino porque la mujer cajamarquina es pieza clave para el desarrollo del Perú. Un aplauso para todas las mujeres. Bueno, para todas. Ha llegado el momento de premiar, de reconocer el esfuerzo de nuestros carnavaleros, de nuestros amigos que esta noche han compartido en Tertulia del Carnaval. Y yo quiero felicitar a este equipo de producción que ha permitido que Tertulia del Carnaval en su primera edición sea reconocido a nivel nacional. Tuvimos, gracias a todo el esfuerzo del equipo de producción, el alcance, gracias a la agencia andina por haber compartido a nivel nacional el resumen de la primera jornada de la Tertulia del Carnaval y también a Canal 2 a Latina Televisión que también ha compartido en sus redes sociales, ha compartido en sus canales de comunicación la experiencia de lo que ha significado Tertulia del Carnaval. Es decir, este programa como referencia para todo el mundo de lo que pasa en Cajamarca y que además tiene un mensaje de que nos cuidemos, de que privilegiemos la vida en un momento tan clave y crucial. Pero este programa no sería importante, no tendría el alcance que tiene si no existirían estas personas magníficas que todos los días hacen que nuestra fiesta sigue creciendo y con su esfuerzo en los escenarios, con su alegría, con su cantar, con sus coplas, han enamorado cientos de corazones. Para eso ya Marco Sánchez es experto en la materia y vamos a reconocer precisamente primero a la agrupación Los Hermanos Sánchez. Reconocimiento, dice, por su fructífera labor y destacada trayectoria en la promoción y difusión de nuestras tradiciones como agrupación embajadora de la música del carnaval aportando al engrandecimiento de la fiesta más alegre del Perú. Cajamarca 29 de enero del 2021 firma Mesías Antonio Guevara Masifuén gobernador regional de Cajamarca. Vamos a hacer entrega de este recortecimiento a Marco Sánchez. Yo quisiera que este diplomita le entregues a mi hermano nuestro representante de la orquesta. Vamos a llamar entonces a él por aquí. El saxo que está allá hermano como ustedes mencionaron que está es ya como un representativo un instrumento representante de nuestro carnaval. Nuestro embajador del saxo Cajamarquino Rafael Sánchez. Mi estimado Rafael este reconocimiento al trabajo al esfuerzo que han desplegado ustedes sus hermanos en esta fiesta tradicional de nuestro carnaval de Cajamarca. Felicitaciones y a continuar con este talento. Muchas gracias. Gracias mi querido Martín. Gracias mi querido Marco. Reconocimiento a Nancy Mendoza Zamora por su fructífera labor destacada trayectoria en la promoción y difusión de la música de nuestras tradiciones como intérprete aportando al engrandecimiento de la fiesta más alegre del Perú y Cajamarca. 29 de enero firma el gobernador regional Mesías Guevara. Felicitaciones. Muchas gracias señora Nancy. Que Dios la bendiga siempre. Reconocimiento a nuestro pocho Alfonso Velázquez Armas por su fructífera labor destacada trayectoria en la educación en la promoción de nuestras tradiciones como músico y educador cajamarquino aportando al engrandecimiento de la fiesta más alegre del Perú firma Mesías Guevara. Felicitaciones mi estimado pocho siga siempre educando con ese estilo esa forma tan tradicional gracias y para Julio Zamora Castro nuestro cajamarquino investigador que siempre está atento a nuestra historia hoy nos ha dado varias lecciones nos ha instruido nos ha contado muchas experiencias por su fructífera labor destacada trayectoria en la promoción la investigación difusión de nuestras tradiciones y nuestra música cajamarquina aportando al engrandecimiento del carnaval 29 de enero firma el gobernador regional de Cajamarca Felicitaciones estimado Julio muchas gracias gracias siempre por su enorme talento y por el trabajo que ha desplegado en nuestra querida Cajamarca vamos a poner punto final a esta transmisión en vivo pero antes debo repetir a la población que es importante que nos sigamos cuidando hay que indicarles que para la difusión de este programa se ha pasado se ha procedido con todos los protocolos necesarios todo el equipo de producción los músicos y también los participantes han sido tamizados bajo una prueba molecular y se ha guardado todo el protocolo correspondiente para que esto siga con lo que ha recomendado el estado a nivel nacional es también preciso recordarle a la población que si usted tiene estos síntomas de coronavirus o COVID-19 rápidamente no espere que su enfermedad se complique usted puede acceder a la línea telefónica que ha aperturado el gobierno regional hay un staff de médicos y enfermeras que lo van a orientar que lo van está solo usted tiene a un médico al otro lado de la línea telefónica que lo va a instruir que le va a indicar a qué establecimiento de salud debe conducirse de acuerdo a la gravedad de los síntomas no espere pasar a un estado de gravedad mayor si usted deja pasar esos síntomas podría complicar su salud y podría tener que esperar por un ventilador que hoy sinceramente nos hacen mucha falta tenemos que cuidarnos y tenemos que evitar que usted complique su estado de salud así que puede llamar al 076 480124 076 480124 es la línea gratuita del hospital virtual Cajamarca que ha aperturado el gobierno regional para que usted pueda comunicarse inmediatamente y va a ser atendido en la línea telefónica bajo la supervisión de un médico de una enfermera hay también psicólogos la parte mental también es clave si tiene los síntomas y ha sido detectado positivo no se alarme tiene que guardar la calma tiene que estar tranquilo aislarse en la casa aislarse de los demás familiares alimentarse bien pero también tenemos la asistencia para las madres gestantes hay un equipo de obstetras de médicos ginecólogos que lo van a orientar para que usted siga con estas recomendaciones gracias a nuestras páginas aliadas a quienes nos han permitido compartir esta noche este programa gracias a la fanpage del gobierno regional de Cajamarca Cajamarca es Carnaval Cajamarca Reporteros Cajamarca Televisión Descubre Cajamarca el diario Paladín el informante Cajamarca CUMBE Televisión la Caja Noticias los galanes del carnaval MAC TV Nandito Records y también a los hermanos Sánchez por haber compartido esta transmisión en vivo y en directo desde este estudio vía virtual vamos a llegar a la parte final la despedida de nuestros amigos que nos acompañaron esta noche y obviamente las recomendaciones también al pueblo de Cajamarca por habernos visto esta noche pero sobre todo recomendarles que se sigan cuidando Marco Bueno Martincito nuevamente muchas gracias por habernos reunido acá con grandes amigos nosotros ¿Cómo te has contido Marco? Bueno contento de hacer mención de cómo era una partecita que hemos mencionado cómo era nuestro carnaval tenemos muchas cosas que contar ya te vamos a invitar de nuevo aventuras experiencias de repente hermano cómo era nuestro carnaval y ahora bueno me despido un poco triste de no poder compartir en este año y ojalá que la vida todavía nos conserve aquí para el otro año vernos nuevamente si todavía nos queda algo de garganta creo que con esto nos han puesto un nudo acá hermano en la garganta sin poder compartir un poco tristes como estábamos acostumbrados siempre al llegar a nuestro público brindar un un vasito de cerveza alegrar los velos a todos felices contentos con nuestros carnavales ojalá pase todo esto a cuidarse mi tierra linda a cuidarse toda la gente que nos escucha los queremos mucho y estaremos en otra oportunidad gracias Cajamarca por ese cariño gracias Marco gracias señora Nancy muchísimas gracias por la invitación que me han hecho y al pueblo de Cajamarca cuidarnos para que el próximo año tengamos un lindo carnaval muy amables a mis compañeros a los hermanos Sánchez que me han tenido la gentileza de acompañarme esta tarde muchísimas gracias y a Pochito también y a Chino Zamora que hemos compartido esta bonita tarde con Marco gracias a cada uno de ustedes y cuidémonos que Dios le conceda mucha salud muchísimas gracias muy amables muy bien gracias bueno Martín yo quiero agradecer infinitamente al gobierno regional por tener esta iniciativa ya lo demostró el año pasado que me quedé bastante satisfecho y sorprendido la descentralización que hizo con respecto a la a la señorita e integración carambas fue un espectáculo de primera de primer nivel en la ciudad de Celendín y creo que este este espacio es justamente lo que va a enriquecer que nuestro carnaval siga saliendo adelante que no se no se quede en el olvido sabemos que estamos atravesando una etapa muy crucial les pido por favor calma a todos a todas las personas sé que es una desesperación total pero como tú mismo lo indicas hay personas que tienen un corazón grande que están tras de ustedes tras de nosotros que nos van a apoyar y eso es eso es aliciente agradecer al equipo a todo el equipo y a mis hermanos de la música a Marco a Nancy a Chino Zamora a Rafael César Edgardo es decir a todos y cada uno de ustedes sigan adelante no desmayen puede haber críticas no se preocupen por eso sigan ustedes lo que tienen que hacer eso va a engrandecer nuestro carnaval y sobre todo nuestro Cajamarca y solamente aprovecho la oportunidad para saludar a mi familia hasta mi casa a mi querido Max hasta la ciudad de Trujillo un carnavalero de primera a mi esposa a mis hijos a Joseph a Rosita y también a una dama que en antes justamente Nancy habló mucho de la incursión de las damas ahora en el carnaval a Diana Sánchez la que estuvo encargada justamente de las reinas del año pasado Diámaris para ti un gran cariño y que sigan los éxitos y precisamente ha sido Max el que ha compartido mucho en las redes sociales para que este programa hoy tenga éxito lo he visto comentando en las redes ha puesto mi pocho estará en tertulia el carnaval Max hermano hasta Trujillo un abrazo fraterno que Dios te bendiga y ojalá en algún momento pues podamos también compartir con un panel de jóvenes opinando sobre el carnaval de Cajamarca para toda la familia de Pocho un abrazo y para todos los familiares también Martín perdón si me permite estábamos olvidándonos yo quiero hacer un saludo también a Violeta Valdés con quien hemos compartido nuestros mejores años en el escenario espero que Dios le dé mucha fortaleza para que ella se recupere nuestra voz principal nuestra voz principal del carnaval espero que Dios le conceda esta calma para que ella nos pueda seguir acompañando de veras Violeta desde acá un saludo muy cordial un abrazo fraterno y que el Señor nos ayude para que ella se recupere yo sé que así va a ser yo sé que así va a ser para Violeta Valdés como lo decíamos en el inicio de este programa le hemos enviado mucha fuerza mucha energía mucho corazón carnavalero para que ella salga de esa unidad de cuidados intensivos nuestro querido Julio Zamora bueno muchas gracias a todos los compañeros de esta tertulia que ha sido una experiencia muy muy bonita felicitarlos a ustedes por el despliegue que hacen el trabajo es bastante arduo y bueno y a los televidentes y a todos los que están siguiendo esto cuidémonos nada más gracias muchas gracias hemos llegado a la parte final del programa aquí termina tertulia del carnaval Martín Alvarado agradece como siempre su gentil sintonía un abrazo virtual hasta el rincón más lejano de nuestra Cajamarca querida hasta las fronteras de nuestro territorio nacional hasta el extranjero que Dios los bendiga síganse cuidando para que podamos gozar el próximo año de nuestra fiesta tradicional buenas noches permiso hasta entonces chau Gracias por ver el video